Estamos de vuelta mis queridos gorilas Señoras y señores, jueves de invasiones con el señor Cristian Nader Lo saben y lo saben muy bien, sean todos bienvenidos Cuarto capítulo de la iranofobia, se va a poner chingón, ahí viene, ahí viene, ahí viene el Islam Es lo único que vamos a decir al respecto, mientras tanto, ¿cómo estás mi querido Cristian? Muy bien, muy buenos días a todos, llegué muy temprano ¿Llegaste temprano? Sí, sí, sí Bueno, no, o sea, llegaste a tiempo Llegué a tiempo Más bien, el que te recibió en condiciones un poquito... Infrahumanas Infrahumanas fui yo Sí Estaba apenas despabilándome cuando llegaste a estas instalaciones Sí, hoy escuché un Fifa y Fofu ¡Qué gran idea para un timbre! ¿No? Fifa y Fofu O para una pequeña aplicación o instalación así medio digital, analógica en la puerta de tu casa para cuando los testigos de Jehová te tocan la puerta los domingos en la mañana Los testigos de Jehová Los testigos de Jehová, no vi el jueves pasado, creo que justo después de que me fui, llegaron los testigos, bueno, los testigos del PAN Los testigos del PAN, exacto Llegaron Vinieron a comprarnos nuestro voto ¿Y a cuánto se los vendiste, Benjamín? A una suscripción a un deportivo ¿Cómo crees? Sí ¿Sí? Sí, sí, aparte de todo, ni siquiera me estaban ofreciendo algo a lo cual no pudiera acceder yo completamente gratis Sí Me daban, la oferta era esta básicamente, una tarjeta que me permitía inscribirme al deportivo de la delegación Sin hacer colas Ajá Y pagando mucho menos dinero ¡Guau! Sí, bueno ¡Qué ofertón! Sí, estábamos listos, estábamos listos ¿Y cuál era el requisito? Pues tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu correo, tu celular, tu credencial electoral, etcétera El otro día me, cuando fue antier creo, me marcaron para decirme que López Obrador se estaba peleando con los empresarios Ah, están, están vueltos locos, ¿eh? Sí, sí, sí Ayer tuve que salir de acá de el trabajo en la tarde para atender un par de cosas Ajá Y mi hermano me prestó su coche, amablemente Sí Iba conduciendo, conduje, tenía que ir muy cerca de Polanco Y en los 15 minutos, no, ¿cuáles 15? Como los 20, como los 35 minutos de camino de aquí, de estas instalaciones a la zona en donde tenía yo que presentarme Sí Escuché alrededor de cinco spots Uno tras de otro en donde hacen como un mix de discursos de López Obrador Muy a la no FM, de hecho me sentí un tanto orgulloso porque se nota Las influencias muy particulares que estamos teniendo a lo largo y ancho del mundo Sí En donde, pues básicamente le hacían como un remix en donde el tipo sonaba básicamente oligofrénico Sí, 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 sí Chistosísimo Estaba bueno incluso Sí Muy impresionante Buena producción Pero lo escuché cinco veces Y después de esas cinco veces siempre escuchaba uno de Claudia Sheinbaum No sé cómo lo acomodan o no sé si los candidatos y las campañas tienen la oportunidad de elegir cómo se tienen que acomodar los spots Porque los spots que suenan pues tienen que sonar por ley No es como que ningún medio mexicano pueda decir No, aquí no van a sonar porque es espacio otorgado por la ley Sí Entonces, no sé si los candidatos tengan alguna oportunidad de elegir el orden y demás La cosa es que siempre que había uno de esos spots sonaba uno de Claudia Sheinbaum Ofreciendo doce festivales de artes y cultura A lo largo del año Uno por cada mes, temático Divertidos, chidos Para ser de nueva cuenta La capital cultural de América Latina Acerca la unidad Acer comunidad Acer comunidad Acer... ¡Salud! ¡Ay, güey! ¡Salud! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Qué barbaridad! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Perdón Perdón, amigos Se me cuatrapeó ahí la naricilla En fin Más allá de campañas Más allá de... De vivencias Más allá de llamadas telefónicas Compras de voto y demás ¿Qué has hecho, mi querido Anader? ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha ido la semana? ¿En qué otros medios... ¿A qué otros medios te han invitado? Cuéntanos El otro día me hicieron una... Creo que entrevista... El domingo... No, no, creo que de lunes Pero me hablaron cinco minutos antes ¿Para qué? Para que hablara de los... De la guerra arancelaria Que hay ahorita entre Trump y... ¡Ah, claro! Y todo... Y los otros países La Unión Europea México, nada Pero yo ni tuve tiempo de prepararme Fue muy repentino Y eso no me gusta ¿Te pones nervioso? No, no nervioso Como que me saca de quicio Me gusta todo Me gusta todo Como que quede perfecto Ordenadito La computadora Tengo que echarme un cigarro antes Porque no... Se me ocurrió prender una vez Ajá En media entrevista en Hispan TV Un cigarro Y te pidieron que lo apagarás Y se escucha una voz Me dice Apaga el cigarro Estás al aire Yo, bueno, sí, claro que sí ¿Y por qué no dijiste? Bueno, apago la transmisión mejor Tienes razón Iba a apagar el cigarro en la cámara En la web Exacto Hasta luego Y dije No, es que no todo Te dan las facilidades Como aquí en UFM No, bueno Es que es... Aquí... Aquí es otro tipo de medio, maestro Ah, sí Otro tipo de medio Eh... Y bien... Bueno, una semana tranquila Eh... Pero sí Ya me estoy empezando a enervar Con las elecciones Ya estamos llegando A un punto muy extremo, ¿no? Sí Y eso que yo no veo en la televisión Escucho el radio Sí No, no, no A mí fue con gusto Lo que me sorprendió Yo creo que mucha gente De nuestra generación Para bien y para mal Ajá Eh... Pues un... Humus nutricional diario Pues está en internet Sí ¿No? Y creo que en gran medida Esa es la razón Por la cual López Obrador Está... Sí Con una ventaja de... Electoral marcadísima Amplio ¿No? Porque a diferencia de hace seis años O de hace doce Pues una gran parte No la mayoría Porque este país A este país El cuarenta por ciento de la gente De este país no tiene internet Sí, claro Pero una inmensa mayoría Está nutriendo sus noticias Y su discusión en internet Sí Incluyendo la gente Muy, 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 muy joven Pero... Ayer que tuve la oportunidad De darme un quemón Con... Eh... Pues los medios tradicionales Digámosles Qué espanto Qué acoso Qué asfixia No, yo no De plano no Tiene ya muchos años Que no... Que no enciendo la televisión Eh... Yo creo que... Ocho años Ocho años O sea, la aprendo para meter un DVD Una película Algo así Pero... Ver noticias No, no puedo Va más allá de mi capacidad de... Te supera Sí, sí, sí No, no puedo Pero... O sea... Y bueno, lo ves Por ejemplo Ayer creo que leí en Twitter Que se va a presentar En el Estadio Azteca Ahí va a ser su cierre de campaña Aparentemente Ajá ¿Cuánta gente le acaba Al Estadio Azteca? Como 100, 110 mil Algo así Algo así Pero aparte no es dentro Creo que del Estadio Azteca Sino en toda la explanada Exterior Ah, en los estacionamientos En los estacionamientos Así es Menudo primero ahora hablo Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad Yo... A mí se me antoja ahí Nada más de ver Esa cantidad de gente Sí Digo, va a ser Verdaderamente Apoteósico Desproporcionado El... Pues los problemas De tránsito Y de llegada Y sobre todo De salida Imagínate eso Sí Pero... No sé Creo que va a valer la pena Pues entonces pasamos De la amlofobia A la iranofobia A la iranofobia Con tanta... Con qué facilidad ¿Cómo está la familia? Eh... ¿Qué familia? ¿La mía? Sí Pues... ¿Qué otra? Me imaginé La gran familia musulmana Ah, la familia real Sasánida Bien, todo bien Todo bien en el hogar En tu casa Gracias Ya vi las nuevas fotos De... Imperfecta Ah, sí Se llama Le puso... Bianca diseñó unos bikinis Los está ofreciendo Y son todos artesanales Me encanta el nombre Por cierto ¿Sí? Es muy bueno Imperfecta Es que como que iba En esa onda Como anti... La estética hedonista Que hay actualmente Claro Como de... Porque por ejemplo Ya he hecho varios modelos Que son... No voy a decir Para gente con obesidad mórbida Pero sí para tallas reales ¿No? Para gente como real Porque andábamos viendo Y o sea realmente Las chavitas Híjole Están pero... Flacas 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 Y no creo que Por lo menos en México Yo creo que sea como la regla ¿No? Yo creo que... No, hay una variedad Sabrosa de... De formas Volúmenes Y saludes Sí Entonces sí Se le ocurrió Tejer bikinis Y ahorita los está vendiendo En internet En Imperfecta Cualquier cosa Arroba Cicianinas Y se van a ir de vacaciones Y pues Pues estrenen sus bikinis ¿No? Ahí está señores y señores Pues pónganse al tiro Luego ahí dile a Bianca Que se comunique Conmigo Porque la podemos hacer Le podemos echar A dar unos tips ahí De difusión Importantes Sí Bien que tal vez Está escuchando ahorita No lo sé Pero bueno Bueno pues cuando la veas Dile Comuníate con Benjamín Nos interesa imperfecta Se nos hace un proyecto Muy bonito Y si es un proyecto bonito Le entramos Sobres Gratis Gratis Órale Incluso ¿Cómo ves? Excelente Pues ahí está señores y señores Es jueves Jueves de invasiones Aquí en su no FM de confianza Recuerden Estamos en vivo y en directo Desde la Ciudad de México Y el día de hoy Vamos con el capítulo número 4 Mi querido amigo De invasiones Sí Hemos estado hablando Desde cuatro semanas La cuarta semana Sobre Persia Irán Entonces bueno Para más o menos Centrarnos en En donde estamos Vamos a hacer un breve resumen De los tres capítulos anteriores Ahí está Comenzamos con el Am Que no es No era una civilización De habla iranía Persa Pero estaba Estaba ubicada en la actual Irán Ok Muy cerca de Mesopotamia Muy cerca de Sumer Muy cerca de Akkad Y posteriormente Babilonia Posteriormente Del norte De las estepas Y del este Llegan los pueblos De habla iranía Induiranios Estos pueblos En primer lugar Van a fundar Más o menos En el siglo V Antes de nuestra era El primer Imperio Persa Que es el Imperio Quemenida Claro Con personajes como Ciro el Grande Como Darío Como Jerjes Como Artajerjes Etcétera Hasta que hay una irrupción En el siglo III IV De los griegos Macedonios Primero por parte De Alejandro Magno Que acaba con el Imperio De Darío III Y se convierte Vaya En Gran Rey Del Imperio Persa Rey de Reyes Y posteriormente Sus generales Van a heredar Los distintos Territorios De su imperio Entre ellos Está Seleuco Que va a heredar La parte iraní La parte de Asia Central Y se ha convertido En el Imperio Seleucida Pero va a ser un Imperio Griego Pero incluso Como persianizado Posteriormente Va a surgir Un nuevo Imperio Que va a derrocar A los Seleucidas Se llamaba El Imperio Parto El Imperio Parto También es de habla iranía Aunque no son Concretamente persas Pero bueno Nos acercamos más A los orígenes Y posteriormente Más o menos En el siglo III De nuestra era Va a ascender Un nuevo poder En el actual Irán Concretamente El Imperio Persa Sasánida Porque vuelven a ser persas Vuelven a ser Digamos Herederos Del Imperio Aquemenida Y en eso estamos ahora Nos quedamos La semana pasada Concretamente Con un personaje Que se llama Yazdegard I Yazdegard I Ahí está El cual fue Tolerante con los cristianos Y era raro Porque los cristianos Ya empezaban a ser vistos En el Imperio Persa Como agentes extranjeros Ya se había extendido La religión El cristianismo Por todo el Imperio Romano Que en esa época Justamente En esta época Se da la división Del Imperio Con dos capitales Con Roma Y con Constantinopla A la postre El Imperio Occidental Pues va a desaparecer Y el Imperio Oriental Va a continuar Aunque le digan Bizantino Pues es Imperio Romano A fin de cuentas Elenizado Pero va a seguir siendo Roma Hasta 1453 Si no me equivoco Cuando llegan Los turcos otomanos Y hacen el sitio De Constantinopla Y ahí se acaba El Imperio Digamos Bizantino Pero bueno Mientras tanto Yasdegar va a ser Medio tolerante Con los cristianos Y con otras sectas Incluso se va a casar Con una judía conversa Va a ser su esposa Y le van a llamar En un primer momento El Ramsajar El Tolerante El Tolerante Que es bien bonito Sí Entre emperadores Entre emperadores Que detontan No Detentan Apelativos como El Conquistador El Decapitador El Guerrero Etcétera El Unificador El Unificador El Tolerante Es Bonito El Tolerante Es Bonito Y más en esta época Que lo que hace falta Es Tolerancia Maestro Pues con esta introducción Señoras y señores Nada más una última pregunta Antes de comenzar Ya de lleno Con el tema Y tratar de Comernos siglos y siglos De historia En estas tres horas Que nos restan En este programa ¿Cuál es la relación Justo en este instante En el que comenzamos De Persia Todavía podemos hablar Del Imperio Persa Sí, sí, sí Del Imperio Persa Con el mundo Para justamente Anclarlo a nuestro tema Principal Iranofobia O sea, recordemos Que hay una guerra fría De Bueno, y en unos momentos Guerra caliente De cuatro siglos Entre el Imperio Romano Primero Roma Y luego A través de Constantinópolis Y el Imperio Persa Sassanida Pero en este momento Justo con Yersdegard Hay como un periodo De calma De hecho Yersdegard Adopta Al hijo Al hijo Del emperador Arcadio O sea Lo cuida Hay como una especie De paz Entonces él como que Es como su padrino Digamos De alguna manera Entonces Él va a ser Teodosio II A la postre Pero hay una relativa Calma Y en el resto del mundo Se empiezan a construir Por ejemplo Murallas En el Imperio En el Imperio Romano Comienzan las invasiones Germánicas Las invasiones De pueblos del este Y en el Imperio Sassanida Pueblos que vienen De las estepas Euroasiáticas Van a empezar a aparecer Los turcos Los jeftalitas Que son como unos Se les llaman Unos blancos Ajá Y otro pueblo Empieza a aparecer En la escena Que ellos vienen Concretamente del sur Ajá Son los pueblos árabes Todavía no islámicos Pero ya están presentes Los pueblos nómadas árabes Sí Aún paganos Aún adoran al sol Y a la luna La maravillosa El maravilloso sol Y la maravillosa luna Como mecano Hijo de la luna Vámonos con música Señoras y señores Regresamos en un minuto No se vaya a ningún lado Es jueves Observaciones con el señor Cristian Nader Aquí en su 9 FM de confianza Número 4 Capítulo Iranofobia Esta mañana en su 9 FM de confianza Regresamos Música 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 ¡Gracias! Estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México 62748323 arroba 9FM guión bajo radio arroba playlist 9FM por si quieren checar toda la música que estamos programando y Facebook 9FM guión radio, también nos pueden ubicar vía diagonal, todo menos miedo, ahí están los medios de comunicación mis queridos gorilas comuníquense mis queridos amigos, estamos muy pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana es jueves de invasiones, capítulo 4 de iranofobia, ¿por dónde empezamos mi querido Nader? Pues con este Yazdegard que justo del otro lado de la frontera en el imperio bizantino cuando gobierna este personaje se da con Teodosio el edicto de Tesalónica, cuando ya se hace oficial digamos ¿Qué es el edicto de Tesalónica? En Tesalónica al norte de Grecia se oficializa el cristianismo como la religión oficial del imperio y comienza la lenta y es curioso como el cristianismo y otras sectas comenzaron a ser perseguidas por ejemplo con Dioclesiano muchos años antes, un siglo antes, pero con Teodosio ya se oficializa el cristianismo y ocurre lo contrario, ahora el paganismo va a ser perseguido por todo el imperio se van a cerrar posteriormente las escuelas de aprendizaje, de Atenas, etc. De hecho muchos cristianos van a huir al imperio de Sasánida hasta que ocurra lo mismo en el imperio de Sasánida porque el zoroastrismo también era militante, entonces también se va a iniciar una persecución en contra de los cristianos porque del imperio bizantino escapan cristianos que se consideran herejes por ejemplo el primero es el arrianismo, el arrianismo es monofisita y después uno que ya habíamos hablado que es el nestorianismo, la iglesia nestoriana que es la iglesia oriental digamos que son duofisitas que creen que es difícil de explicar pero que en Jesús existían dos naturalezas una divina y una humana pero totalmente separadas entonces va a empezar a ser una época no hay que entenderlo Nader, hay que sentirlo hay que sentirlo y antes de sentirlo, creerlo hay que vibrar en sintonía con el Jesús cósmico entonces este Yasegar I que se le considera el Ramsajar el tolerante va a sufrir las consecuencias de esta tolerancia porque va a empezar a ser amonestado por el clero zoroastrista, los Mavad y en una ciudad que se llama Nisibis que es muy famosa porque se fundaron escuelas cristianas donde se enseñaba filosofía, donde se enseñaba teología, medicina, etc. que es muy en la tradición del imperio, tanto del imperio persa como del imperio romano y previamente de la ciudad de Estado griegas los cristianos se van a confiar entonces de un día para otro van a incendiar un templo zoroastrista en Nisibis y otros tantos en Tecifonte y que va a pasar, pues va a tener que reaccionar el gobierno central iraní, persa, perso-sanidad y va a empezar las persecuciones en contra de los cristianos entonces, bueno, después de Yasegar nos vamos a encontrar con otro personaje que se llama Baram Quinto ¿Baram? Baram Quinto ¿Quinto o Quintorum? Quinto Quinto Él va a continuar justamente la persecución en contra de los cristianos que ya van a ser, como ya lo mencionamos, mal vistos en el imperio sasánida porque se les identifica como romanos entonces, pues bueno, son como agentes extranjeros lo mismo ocurría con los zoroastristas en el territorio romano eran como agentes precisamente persas sasánidas y bueno, de hecho, el predecesor de Baram Quinto, que es Yasegar lo mencionamos en el bloque anterior había adoptado al hijo del emperador Arcadio, que es Teodosio II Ok Era una costumbre muy rara como para mantener la paz el otro gobernante patrocinaba al hijo de otro emperador o de otro gobernante, ¿no? entonces le daba consejos, le escribía cartas Y también eran como unos secuestros elegantes, ¿no? Sí, sí, sí No lo tuvo en territorio sasánida Todo fue por correspondencia Ah, ok ¿Y se conservan esos...? No, bueno, algunos documentos, pero muy pocos, ¿no? ¡Qué padre! Sí, sí, era un mundo muy distinto ¿Te imaginas que de repente existiera ese programa, pero actualmente y que de repente, por alguna extraña y hacer esa razón esta Angela Merkel te adoptara a Christian Ader y te mandara cartas de... Carrera Christian De correspondencia pedagógica Sería muy hermoso Querido Christian, el día de hoy quiero hablarte sobre migración Querido Christian, el día de hoy quiero hablarte sobre las ventajas de comer trigo Hoy en Berlín fue un día difícil Querido Christian, siento que solo contigo puedo hablar y abrirme Soy una mujer, soy un ser humano ante todo ¿Por qué todo el mundo espera que invada un país? ¿Por qué todo el mundo espera que destruya la economía de otro? ¿Acaso creen que disfruto? Que exprima más España Por cierto, no compres naranjas Tengo información de primera mano Entonces, mi querido amigo Entonces, sí, era otro mundo y se daban ese tipo de adopciones, ¿no? Y con Baram V se vuelcan en contra de los cristianos Y al mismo tiempo, en Asia Central, como ya lo mencionamos No solo en el Imperio Romano hay invasiones de pueblos nómadas También en el territorio de Sassanida Hay problemas concretamente con los heftalitas, que les llama unos blancos Ajá Y también van a empezar a hacer su aparición en Asia Central Pueblos, se les llama turanios Pero también les puedo decir turcomanos o túrquicos Ok O sea, los turcos van a aparecer en la escena Porque apenas estamos en el año, ahorita 421 421 después de Cristo Después de Cristo Ok Faltan todavía 800 años para un suceso que va a ocurrir Pero hay otro pueblo que está empujando a todos estos Tanto a los unos como a los turcomanos Concretamente son los mongoles Ok, ok Y se empiezan más o menos a empezar a movilizar Faltan 800 años Pero va a ser muy importante Lo que va a pasar con los mongoles va a ser Si se imaginan el apocalipsis Los mongoles lo van a hacer No solamente para Para la cristiandad Concretamente la cristiandad Para el mundo entero Va a ser atroz lo que va a pasar Pero bueno Tal vez si tenemos suerte Lleguemos hoy Mi meta es llegar hasta el año 1000 Venga Ok Así que vamos a darle Después sigue Yasdegard II Yasdegard II Que gobierna el 438 El 454 Nuevamente su reinado Se va a traducir En enfrentamientos esporádicos Contra el imperio romano Y en el este Contra los Hunos Ok En el este Contra los Hunos Y en el Y contra el imperio romano Y contra el imperio romano En las zonas Y bueno La relación con el imperio romano Lleva siglos de tensión Si, si, si O sea Tomando en cuenta Que los romanos Se dicen herederos de los griegos Ajá Y los asánidas Se dicen herederos de los aquémenidas Que en cierto sentido Lo son Los asánidas Pues esto lleva Si comenzó con Alejandro Previo a Alejandro Con los estados griegas Llevamos 500 Llevamos ya mil años Mil años Mil años de conflicto Entre digamos Entre los imperios persas Y también el imperio parto En contra de los grecolatinos Ahí está Entonces Y de nueva cuenta Son conflictos basados En intereses comerciales Ajá Que no hay gran diferencia Entre El año 400 después de Cristo Y el año 2018 Hay unos grandes documentales Que tienen que Bueno No tienen que verlos Pero se los recomiendo ver Si Tu ponte imperativo Me ponte imperativo Si ponte de Dariano A ver Es Es No recuerdo cual es el nombre Pero es por ejemplo Se le llama Es como la ruta Del lapislázuli Ajá El lapislázuli Es un material Que en la antigüedad Fue muy utilizado Que es una piedra De color azulado Hay distintos tonos Claro Y cuentan Como empieza Desde las minas Que están en el actual Afganistán Hasta Por ejemplo Egipto Entonces Estamos hablando De una ruta comercial De hace 3500 años Más o menos Entonces desde ese momento Ya se tenían que controlar Las rutas Y precisamente Las minas Del lapislázuli Están tanto En el actual Afganistán Como en el hindu kush Entonces toda esa riqueza Tiene el imperio Persazánida O sea no es casual Que lo hayan querido invadir Todo tipo de pueblos Incluyendo el imperio romano Entonces vamos a llegar Con un personaje Que se llama Kabad primero El cual Ya logra arreglarse Con los unos blancos Con los ceftalitas Y los va a utilizar Como mercenarios Ese es un primer Al igual que en el imperio romano Empezaron a utilizar A los pueblos germánicos Como mercenarios Todos esos pueblos Que llegaban A los limes del imperio Digamos que los incorpora Les dicen Quieren ser romanos Sirvan en las legiones Bueno pues venga Nos hacemos mercenarios Y ya luego Podemos formar parte De las romanitas O sea de la romanidad Eran culeros Porque aparte Ese fue el trato Por ejemplo Con el imperio Visigodo Que se volvió Una fuerza de choque Importantísima Para el imperio romano Y que El intercambio Era justamente Servir un par de años Varios años Y posteriormente Tener su propio territorio Y sus propias tierras Cuando llegó el plazo Los romanos No quisieron cumplir Y los visigodos Dijeron Ah si Y destruyeron Roma Fueron los primeros En destruir Roma Si los godos Que los godos Van a tener Como embajadas Y agregados Culturales Entre comillas En la corte Sazanida Precisamente Para poder Hacer el movimiento De pinzas Contra el imperio romano Desde el noroeste Los godos Y los ostrogodos También en la península Itálica Y los sazanidas Por el este Pero bueno Concretamente Con Kabat primero Va a ocurrir Algo muy extraño Va a surgir Un nuevo Ya hablamos De varias sectas La semana pasada Por ejemplo Bueno no sectas Como religiones iranias Hablamos tanto De los De los misterios mitraicos Como de La religión tradicional Iraní Como del El maniqueísmo Ahora vamos a hablar De otro movimiento Que se llama Mazdaquismo El Mazdaquismo Es rarísimo Ese si no lo ubico Es el protocomunismo Es una secta Zoroastrista Secta ya no O sea Más bien Casi una religión aparte Pero protocomunista Sale a través De un personaje Se llama Mazdaq Que Él Hay quien afirma Que no era Zoroastrista Sino maniqueo No se sabe muy bien Hay muy pocos datos ¿No? Pero él lo que hace Es Sigue con esta En esta onda Todavía dualista De oscuridad Y luz Y todo esto Pero al mismo tiempo Él dice que esto es bueno Que fue como un accidente cósmico Que hubiera Que existiera la luz Y la oscuridad ¿Por qué? Porque a partir de eso El hombre tendría Como libre albedrío Que iba en contraposición Con el zoroastrismo Porque libre albedrío Es como un accidente Que hasta la fecha No se puede resolver Porque hay mal Hay mal en el mundo Entonces ¿Qué hace este personaje? Dice que lo mejor Que se puede hacer Es como hacer el bien Por supuesto Ya se conocía A Jesús Ya se conocía a Buda Ya se conocía a Mani Entonces No era algo muy distinto Que lo que decía El cristianismo ¿No? Por ejemplo El cristianismo de Pablo Que se elabora A partir de Pablo Entonces Este personaje Empieza A convencer A terratenientes A que se sumen A su movimiento Empieza a compartir Alimentos A compartir bienes Acusa al clero Zoroastrista Y a la aristocracia De que Se apoderan De las mujeres ¿Por qué? Porque Como podían Ciertos Ciertos grupos Casarse varias veces Ajá No quedaban mujeres Campesinas Entonces Los campesinos No tenían con quien Casarse Lanza una crítica dura Dura el sistema Da igual Es una revolución de amor Ajá Al igual Sí, sí, sí Puede ser considerado Entre Protosocialista E incluso feminista Y pacifista De hecho El zoroastrismo Esta dualidad También la daban los géneros Ajá El hombre digamos Bueno Y la mujer pues mala Como cualquier religión Monoteísta Pensé que ibas a decir Como cualquier mujer Y yo te iba a decir No, no, no Nada, tranquilo ¿Qué pasa? Menos en este momento Entonces a las mujeres Supuestamente se les da Como igualdad Dentro del mazdaquismo Pero por ejemplo El clero El clero El clero El clero El clero zoroastrista Empieza a molestarse Mucho con estos personajes ¿No? Entonces Van a perseguirlo También era Era por ejemplo Vegetariano En fin Continúa con esto Este movimiento Como maniqueo Que ya había habido ¿No? Pero El clero zoroastrista Lo va a acusar De ser polígamo De ser polígamo Y de buscar exterminar A los ricos Es como la acusación De siempre Siempre se acusa Los malditos empresarios Nada La mafia del poder De hace 1600 años Entonces ¿Qué ocurre? Pues lo detienen Lo ejecutan No se sabe bien Cómo lo ejecutan Pero supuestamente A muchos de sus seguidores Los entierran vivos De cabeza Entonces así Se supuestamente Acabó La leyenda Del mazdaquismo Que más adelante Va a seguir rindiendo Frutos en el Irán Actual ¿Por qué? Porque Recordemos que Irán comienza siendo Suní Ajá Pero con el paso De los siglos Se va a convertir Al chiísmo Y el chiísmo Tiene mucha Como carga Preislámica Entre ellas El mazdaquismo El mazdaquismo Incluso elementos cristianos El chiísmo A diferencia del sunismo De la ortodoxia islámica Hay mesías Hay un mesías Claramente El muadí El madí Entonces vamos a volver A hablar de Este personaje Más adelante Hasta que llegamos Con un personaje Se llama Corroes Corroes Es el tal vez El rey El rey de reyes Asánida Más famoso Corroes Es hijo de Kabad Digamos ¿Estamos en Más o menos ¿En qué año? Con Corroes Estamos en el año 531 531 En el imperio El imperio Persa Asánida Persa Asánida Sassánida Sassánida Entonces Él es hijo de Kabad De hecho Le dicen El Anusharban El Almin mortal Ay maestro O sea Cuando ustedes quieran saber La grandiosidad De estos personajes Busquen los relieves De las tumbas Que se cavaron En todo el territorio iraní Son impresionantes En las rocas Sólidas Es increíble ¿No? Él va a seguir Limpiando al país Digamos a Persia Del mazdaquismo Y va a empezar A emprender Muchas guerras Para este momento Todos los dos imperios Roma Y el imperio Persa Asánida Ya están Ya están Comienza a ver Un cansancio Generalizado Aparte de que Están explotando Cada vez más A la población Para sacar Impuestos Y poder Patrocinar sus guerras Ya se están Empezando a cansar Incluso las élites Porque son guerras Constantes 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 Y ya nada más Contra Contra el imperio romano Ahora van a ir Contra otros reinos Que apenas Están apareciendo En la escena mundial Concretamente Axum Axum Ya lo habíamos hablado Hace varios meses Cuando hablamos de África Axum Es la actual Etiopía La actual Etiopía Que fue uno de los primeros reinos Ah bueno A ver Antes de continuar Igual y más bien Necesitaría yo En estos momentos Y tal vez Algunos amigos Allá afuera Que nos dé ciertas Nociones Geográficas Del imperio persa Sasánida Ok El imperio persa Sasánida Digamos Generalmente La frontera La frontera Tradicional De los imperios Del imperio romano Y del imperio Sasánida Era Irak y Siria Siria siempre estuvo En disputa Y como que los ríos El Tigre y el Eufrates Siempre fueron La frontera natural El imperio persa Se extendía Hacia el este Desde Bueno Todo Irán Uzbekistán Tayikistán Afganistán Parte del actual Pakistán A veces parte de la India A veces parte de China El Cáucaso O sea concretamente Es una extensión Interminable Es inmenso Georgia Armenia El actual Azerbaiyán Parte de Rusia O sea el actual Dagestán En sí todo Digamos El centro asiático ¿No? ¿Cómo que población Habrá tenido? Creo que se calcula Más o menos En 50 millones ¡Wow! Es gigantesco Es muchísimo Sí, claro Y en esa época Hacia el otro lado Hacia Occidente El Imperio Romano Que ya se había partido En dos Ya lo habíamos hablado El Imperio Bizantino Digamos Es Anatolia Que es la actual Turquía Es digamos Parte de Bulgaria Parte de Rumania Serbia Parte de Rusia Un poco Todo el Mediterráneo Egipto África Que concretamente África Era lo que es Túnez Argelia Y esto oscila Todo el tiempo Porque siempre Con el arribo De estos pueblos De los pueblos Digamos Bárbaros Entre comillas Empiezan a perder Territorio Concretamente en Occidente Por ejemplo Han habido hablar De los Vándalos Los Vándalos Son un pueblo germánico Que los van a expulsar Otros pueblos germánicos Del continente europeo Y van a acabar En el actual Túnez Cerca del actual Cártago Y van a fundar Un reino vándalo En África Y entonces Estas eran como Las dos grandes potencias Pero al mismo tiempo Había como potencias De mediana envergadura Una de ellas Era Axum Que era un imperio Digamos Etiope O sea Realmente El primer gran imperio Cristiano En el continente africano Es Etiopía Y Etiopía Hasta la fecha Siguió siendo cristiana En uno gran islamista La Etiopía Otras potencias Por ejemplo Son la Sica La Sica Es en la actual Georgia Digamos En parte de Armenia Y de Georgia En el Cáucaso Y otros imperios Ya mucho más lejanos Es China Por supuesto Ok Digamos que hay Cuatro grandes potencias En el mundo conocido Bueno No voy a contar El continente americano Por los mismos motivos Pero son El imperio romano Ajá El imperio persasánida Ajá China La que ya está unificada Ajá E India Todavía no llega La invasión mongola Todavía no Faltan muchos La invasión mongola Va a llegar hasta el siglo La invasión mongola Toma China Sí Tal cual Y de China La invasión mongola Toma todo el mundo Y de China Toma el resto del mundo Ajá Pero entonces Estamos hablando De el imperio persasánida El imperio chino El imperio romano El imperio romano ¿Y qué otro? Bizancia y Roma Ajá Claro, claro Y la India Y la India Cuatro potencias internacionales Lo que podremos entender ahora Como Rusia China Estados Unidos Y la Unión Europea Sí Eso Ese era el mundo Claro Hay potencias Qué poco cambiamos Sí, no ha cambiado mucho el mundo En realidad O sea Estamos Sí vivimos una era Completamente diferente Claro No vamos a jugarle a otra cosa Pero en esencia Y en necesidades Puntualizaciones Conflictos Y ¿Cómo se dice? Como rivalidades Rivalidades Y Ay Se me acaba de decir la palabra Me voy a acordar en medio de la siguiente canción Ay me caga eso Me caga eso Pero bueno En fin Entre todas estas cosas No se mueve demasiado la brújula De la De la interacción humana Sí, no Y recordemos Que de estas cuatro potencias Contrastes Contrastes Esa era la palabra Contrastes Ahí está En la antigüedad ¿Qué potencias siguen? Concretamente Hay dos que persisten Una es China Que China siempre se mantuvo Muy alejada del escenario Era muy Digamos Aislacionista Ajá Y hasta la fecha Todavía lo sigue siendo Y Irán Pues Sigue estando ahí O sea Después de Dos mil quinientos años Sigue siendo una potencia Ajá Por lo menos en este momento regional Todavía no global Pero lo es Y es heredera justamente Del imperio Del imperio Aquemenida Del imperio Sassanida Del imperio Del imperio Parto Y más adelante Del imperio De otros imperios islámicos Que vamos a hablar ¿No? Pero concretamente Corroes lo que hace Es que emprente Además de una guerra Contra 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 Axum Que es en Etiopía Sigue siendo contra Bizancio Va Hace guerras En el Cáucaso Va contra los Eftalitas otra vez Ajá Entonces estamos hablando De por lo menos Cuatro escenarios de guerra A nivel mundial ¿No? Y al mismo tiempo En el imperio romano En esa época Se expulsan a todos los Digamos Pagan Paganistas Que aún quedan ¿No? O sea Paganistas me refiero a gente Que hace promoción Del paganismo Ok Los expulsan Se cierra definitivamente La escuela ateniense Y Corroes lo recibe Entonces va a crear Por ejemplo La academia llamada La academia de Gundishapur Gundishapur es en Irán Que va a ser digamos El antecedente Vamos a hablar de eso Tal vez más adelante De la academia de la sabiduría La escuela de la sabiduría Ok Ok Que está en Bagdad Va a empezar a recibir Va a haber intercambio De textos con la India Va a haber escuelas De traducción De siriaco Griego Sánscrito Armenio O sea Corroes fue un personaje Importantísimo La academia esta de Gundishapur Está en la zona iraquí En una zona que se llama El Cusestán Además en Tesifón Va a fundar otra escuela De traducción Digamos que Cuando me refiero Esto es una universidad Va a crear otra En Rezaína Que está en Siria Y lo decía Va a recibir a filósofos griegos Va a digamos A permitir que los cristianos Nestorianos Que son herejes En el imperio bizantino Se han recibidos ahí Va a hacer tratados De farmacología Va a crear hospitales Que se llaman Vivaristanes Vivaristanes Son como Se les llama Casas de la salud Ok Ahí se crean Los hospitales contemporáneos En el imperio persa Sassanida Ok 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 No por nada Vamos a llegar a un personaje Que hereda Ya en el mundo islámico Que hereda Toda esta Esta carga Digamos De conocimiento persa Concretamente me refiero A Vicena A Vicena Va a ser Justamente El heredero Y la transición De la persa Digamos Pagana Bueno no pagana Zoroastrista A la persa islámica Ok Entonces Podemos decir Que este es el más célebre El más célebre Rey de reyes Shahanshá Sassanida Corroes Que gobierna Del 531 Al 579 O sea gobierna 40 años Se gobierna muchísimo Y posteriormente Pasamos a Corroes II Ok Que gobierna Del 590 Al 628 Y aquí se va a dar Algo clave Porque El desorastrismo Ya está en declive Porque Porque está en declive Mucha gente En el imperio persa Empieza a convertir Al cristianismo Ok Concretamente al nestorianismo El maniqueísmo También tiene una Fuerte presencia Todavía Hay muchas Críticas Al clero Al clero Zoroastrista Porque acumula Una cantidad De capital Impresionante Y lo que no es Y lo que no es donado Al estado Para 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 el clero Zoroastrista Es donado Para las campañas Militares Entonces Nuevamente Enfrentan Una Una campaña Militar En contra Del imperio romano Concretamente En la zona De Siria Y Palestina Con un emperador Que se llama Heraclio Heraclio Es muy famoso ¿Por qué? Porque los Zazanidas Van a invadir El territorio El territorio romano Los van a vencer Y van a entrar Hasta Jerusalén Ok Y van a capturar La cruz verdadera La Veracruz Ajá Y se la van a llevar Ajá Creo que a Tesifón Posteriormente El mismo emperador Heraclio Va a regresar Y va a contraatacar Años después Y va a recuperar La cruz verdadera Otra vez Y se la va a regresar A A Jerusalén Ok 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 Entonces Ya en este momento Ya están exhaustos Los 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 Ambos imperios De hecho se da el sitio De Constantinopla El famoso sitio De Constantinopla Que de 626 No es el de Mil quinientos El de mil cuatrocientos Noventa Cincuenta y tres Es de los otomanos Que El imperio de Zazanidas Se va a liar Con los sábaros Los sábaros Eran estos Eran una tribu Irania Que invade Roma Es muy famosa Porque son de estas Digamos Invasiones bárbaras Ok Entonces ya están Teniendo Digamos Ya hay una guerra En múltiples frentes Tanto en el europeo Como en el asiático Incluso en el africano Entonces Van a Van a Empezar a salir A luz Nuevos pueblos Por ejemplo Ya están los eslavos En el actual Territorio ruso Y se van a Acabar convirtiendo En mercenarios Del imperio Para Zazanida Y los van a mandar En contra de Bizancio Previo a su Cristianización Todavía eran eslavos Paganos Entonces Ha sido Fueron muchas derrotas De Corroes II Hay muchísima crítica Y el imperio Zazanida Entra en una guerra civil De hecho Los Los derrotan Los romanos Los bizantinos Los derrotan En Nínive La Nínive La antigua capital La Siria En el 627 Y debido a todas Estas derrotas Corroes es asesinado En 628 Ok Ahí digamos Que ya Ya se puede hablar De que El imperio Zazanida Se augura Que va a desaparecer O por lo menos Va a entrar En un grave En un grave conflicto Al mismo tiempo Hay pestes Por todo el imperio También en el imperio Romano No se sabe Si es la peste Bubónica Probablemente Sea un primer brote De peste Bubónica Pero se logró Controlar Porque ustedes No lo crean La higiene Y el conocimiento Y el tratamiento De enfermedades En la época antigua Era superior Al de la edad media Claro Entonces eso fue Lograron controlar Pero algo importante De Corroes II Es que Él fue contemporáneo A un personaje Que se llama Muhammad Muhammad Mahoma Ay 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 El famosísimo Mahoma Estamos llegando Entonces te parece Que hagamos una pequeña pausa Mis queridos gorilas Porque vienen momentos Místicos Vienen momentos Importantísimos Para la humanidad Sí La Eh La Los hijos De Abraham Que decidieron Ir a pasear Por el desierto Regresan Con una vocación De absoluta conquista De absoluto liderazgo espiritual De absoluto liderazgo Intelectual Y llegan A poner su marca En el mundo Para dejarla O para Para cambiar todo Cambiar todo en el mundo Hasta nuestros días Pero a diferencia A diferencia De ese hijo de Abraham Que en el contexto islámico Se llama Ibrahim Ajá No es Isaac No Es Ismael Ismael Los que se fueron al desierto Sí Los que dijeron No te quiero No te quiero En el Corán Les dicen La historia Sí, sí, claro Yo estoy hablando acá Desde mi guadaburupanismo Más 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 aprendado Pero Señoras y señores Viene la familia islámica Viene el Corán Vienen Los nacimientos Y renacimientos De la cultura árabe En su máximo esplendor Vienen siglos De muchísima lucha Evidentemente Violencia absoluta Sangre Corriendo por todos lados Pero también Esplendor intelectual Cultural Artístico Lazos interesantísimos Entre culturas La filosofía griega Regresa al mundo De una u otra manera Perdida durante Muchos, muchos siglos Gracias al mundo árabe Entonces Señores y señores Prepárense Porque se va a poner buenísimo Me emociono Así Y no gratuitamente Vámonos con música Lo que sigue es lo nuevo Del señor Father John Misty Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es 9FM Y estamos en vivo Indirecto Para todos ustedes Desde la Ciudad de México ¿En dónde estamos Mi querido Nader Y hacia dónde vamos? Estamos En el año 628 De nuestra era 628 Antes de Después de Cristo Perdón En el siglo VII Ahí está Estamos con un personaje Por cierto Este Corroe II Es asesinado Lo matan Por ser un fracasado Entre las campañas militares ¿No? Y lo va a Le va a seguir Ardashir III Que gobierna Del 628 Al 630 O sea Dos años Y tenía Nueve años Cuando muere Estamos viendo La crisis En que está asumida El imperio persa Sasanida Por cierto Mahoma Bueno Vamos a No vamos a meternos Totalmente Al tema Del surgimiento Del islam Pero Mahoma Nace en el 571 Ok En el 571 De nuestra era Muere en el 632 Nace en Meca Muere en Medina Mahoma Por quien no lo sepa Le podemos decir De hecho Mahoma está Medio Es medio raro Ese nombre Lo correcto Es decir Muhammad 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 Nace En una Arabia Que está Sumida Digamos No vamos a decir En el Paganismo absoluto Pero todavía Hay paganismo Concretamente La Meca Es una sociedad Tribal Muy Tribal en extremo O sea No puede haber Nada más Tribal Que Y de clanes Como es la Meca De aquellos siglos Del siglo V Y del siglo VI Es una sociedad Muy jerarquizada Con guerras tribales Fraticidas Todo el tiempo Y concretamente Que hay en la Meca Pues hay una Se adoran a todos Los dioses árabes De la Arabia Félix Digamos Dioses de la luna Dioses del sol Hay piedras sagradas Muchas de ellas Son meteoritos Se les adora Como piedras Cares del cielo En la cab En esa piedra negra Digamos gigantesca Supuestamente Es un meteorito Y Mahoma Emana de esa sociedad Es una sociedad Muy 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 belicista Muy violenta Pero donde el honor Lo más cercano Podría ser como el Japón feudal Es muy parecida El honor Lo es todo Las alianzas De sangre También lo son Pero no están Totalmente alejados Del mundo Porque siempre Se les ha querido ver Como una sociedad De caravaneros Y camelleros No, no es así O sea En Arabia está En primera Hay una civilización Muy avanzada Al sur Histórica Que es Yemen Yemen siempre fue La zona más Civilizada de Arabia De la mítica Reina de Saba Reinos como Los Jimaritas Etcétera Entonces Además de esto Está empapada La península arábiga Por ejemplo De cristianismo Y de judaísmo O sea Existe Existe ahí Una civilización Muy avanzada No a los niveles De los imperios cercanos Porque está al sur De dos grandes imperios De las zonas fronterizas Está muy cerca El imperio de Sassanida Al otro lado Del Golfo Pérsico Ya es territorio de Sassanida Y partes de la península arábiga Son Sassanidas Y al norte Por supuesto Está el imperio Romano-Bizantino De hecho Distintos Reyes Reyes Persas Sassanidas Mandan construir muros Porque hay invasiones Y hay asedios De pueblos árabes Preislámicos Entonces Se les ve venir Pero bueno ¿Qué pasa cuando muere Mahoma? Se entra en el llamado En el llamado Los califas ¿Ok? Los primeros califas Son digamos Como los bien guiados Los sucesores No me voy a meter ahorita Esto lo vamos a dejar Para un capítulo posterior Voy a empezar A Más o menos A ¿Cómo se le llama? Como a tocarlo Muy superficialmente Pero va a haber Una gran Un sisma religioso Muy importante En el Islam Que es La división Por supuesto De la sunna Es la ortodoxia Que es digamos La tradición Y del chiismo ¿Por qué se llama chiismo? Porque es de chi Es como el partido De Ali ¿Quién es Ali? A eso voy Los califas Digamos son cuatro De hecho Pueden ser considerados más Pero En general Los cuatro principales Son Primero Abu Bakr Abu Bakr Es nombrado califa Es el padre de Aisha Que es la esposa de Muhammad ¿Ok? Ese es el primero El segundo es Omar bin Hataf Es el segundo califa Que es el suegro De Muhammad ¿Ok? Se casó varias veces Por supuesto Muhammad El tercero es Uthman Ahí no sé Ya nos metemos A nuestra A la época Que estamos hablando Que él es el califa Del 644 Al 656 Que se casó Con Una hija de Muhammad Finalmente Llegamos al cuarto califa Que es Ali Ali Ibn Abi Talif Que él Él es califa Del 656 Al 661 ¿Ok? Ok Aquí viene el problema Él es primo de Mahoma Y es esposo De Fátima Que es su hija Digamos Y su hija más preciada Cuando Se puede decir Que ahí Empieza el sisma Porque Ali No tiene que dejar De ser califa Sin embargo Surge un personaje Que se llama Muawiyah Que lo nombran Gobernador de Siria Me estoy adelantando Un poco Pero es necesario Para entender el conflicto ¿No? Muawiyah va Contra Digamos Contra este Contra este Ali Entonces Va a haber una batalla Muy importante Que es la batalla De Sifin Que es en Raqqa Curiosamente Raqqa en este momento Es un campo de batalla En Siria De los más brutales Que hay Que está Digamos Al noreste Del territorio sirio Rumbo a la frontera Iraquí ¿Ok? ¿Actualmente? Actualmente O sea Fue un escenario De guerra Hace 1500 años Y lo sigue siendo Entonces Va a haber Un combate Y Ali Va a ser asesinado Más adelante Nos vamos a meter Esto solo Como una breve Introducción Probablemente En el siguiente Capítulo Vamos a hablar De esto Entonces Asesina a Ali Entonces En ese momento El chismo Se va Digamos Separar De la zuna ¿Ok? Hay distintos niveles De chismo Niveles Más bien Distintos Tipos de chismo El más común Actualmente Que es la religión Oficial de Irán Es el chismo Duodecimano ¿Por qué Duodecimano? Porque se supone Que después de Ali Vienen Los imanes ¿Ok? Los imanatos Hay 12 Los iraníes Reconocen a 12 ¿Ok? Por eso se llama El chismo Duodecimano Hay otros Chismos Que reconocen A menos A menos imanes Hay unos que reconocen A 6 Otros que reconocen A 5 Son muchas denominaciones Pero la más importante Es el Duodecimano Hay otros que son Ismailíes Que reconocen A menos Etcétera Pero bueno Regresemos ahora Al imperio Vamos Vamos a la par ¿Ok? Vamos De este lado Estamos al otro lado Del Golfo Pérsico En la península Árabiga Y lo que está ocurriendo Se está expandiendo El califato Este Moahuilla Establece Una La primera Dinastía árabe Se va a llamar Los Omeyas Los Omeyas Los Omeyas Van a ficar primero Su primera capital Va a estar en Cufa Y la siguiente Por supuesto La más famosa Va a ser Damasco Damasco No la fundan Los Omeyas Es una ciudad Ya romana De hecho Van a aprovechar La infraestructura romana Para convertir en su capital Es Por ejemplo Donde estaba el templo De Júpiter Van a crear La primera Gran mezquita Del islam Bueno Si la gran Mezquita Ya digamos A niveles colosales Que es la mezquita Al islam Al islam Porque no tiene La típica estructura De la De la De la mezquita De los siglos posteriores De hecho Tiene un patio central Es una iglesia Como muy grande De hecho Cuando se construye Todavía permiten Que Que se realicen Cultos Digamos En el patio Del cristianismo Ok Entonces Debemos de tomar en cuenta Una cosa Cuando Los musulmanes Empiezan a expandirse Con el Rashidun El Rashidun Digamos Que son los bien guiados Así se les llama Ok Que es en los tiempos De estos primeros Digamos Cuatro califas Ellos no buscan La conversión De 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 los cristianos Y los judíos No les convenía Para nada ¿Por qué? Porque Los dini Que son los pueblos Como digamos Subyugados Pero que son tolerados Porque son gente de libro O sea Son creyentes En un solo dios Concretamente Me refiero a A los cristianos A los judíos A los mandeos Que ya hemos hablado De ellos también Aquí Y luego Lo van a ampliar A los orastristas No les conviene ¿Por qué? Porque si se convierten Tienen que dejar De pagar el impuesto Ok Ok Entonces pierde dinero Ah Ya Ya Si claro Entonces no es No es conveniente Es mejor que sean Como pueblos Sometidos Tolerados Tratados muy bien Pero que no haya conversión Claro Ok Entonces en un primer momento No ambicionan esto Pero en este momento Todavía no llegan a Persia Ok Ok Primero se extiende El islam Se extiende Obviamente Primero a Siria Porque está justamente Encima de la península Arábiga Más adelante Irak Y a Palestina Ok Esos son digamos Los tres países contemporáneos Los territorios Que se expande el islam Ok Persia lo dejan ¿Por qué? Porque estamos hablando Ya no de una De una sociedad muy avanzada Con un ejército regular Con un ejército regular Muy poderoso Claro Claro Acostumbrado a batallar Con potencias Por todos los frentes ¿No? Sí, sí, sí Claro Y aparte porque Estaban muy desgastados Tanto Tanto el imperio de Sassanida Como el imperio bizantino ¿No? Sin embargo Tenían Legiones La provincia de Siria Del imperio bizantino Y en algunos momentos Cuando fue Sassanida Estaba sumamente romanizada Era una de las provincias Más avanzadas Sin embargo ¿Por qué también Triunfa el islam? El islam triunfa Que este triunfo Es paulatino Se puede hablar De que El islam Se vuelve mayoritario Hasta el siglo Noveno décimo En el imperio Sassanida En el imperio Sassanida Y el imperio romano Bueno El ex imperio romano Sí, claro ¿Por qué? Porque cuando llegan Los conquistadores musulmanes Había una fuerte presión Por parte de Bizanción De Constantino Para que se convirtieran Todos Digamos A la iglesia De Constantinopla ¿Por qué? Porque había Varias iglesias nacionales Por ejemplo En Egipto Eran coptos Pero no es la misma Tradición eclesiástica Que hay en Constantinopla Claro En Siria Eran siriacos O sea Arameos Tampoco había Una tradición Como no querían No querían Seguir siendo griegos ¿Me explico? Entonces Cuando llegan Los musulmanes Y como no los quieren Convertir En un primer momento Dicen Ah Nos vienen a liberar Nos van a permitir Que ejerzamos Nuestros cultos nacionales Que digamos Nuestros sentimientos Nacionales Los expresamos A través de la religión Pues vamos a permitir Que estén aquí ¿No? Entonces Les cayó bastante bien En un primer momento A los cristianos Que llegaran Los invasores musulmanes Los invasores musulmanes Y les permiten La lengua todavía No están arabisados Todavía Hablan siriaco El copto Que es la evolución De digamos Del egipcio Faraónico Etcétera En Persia Y de habla griega Entonces La mujer La mujer no existía Ok Realmente no existía Y no nada más En el imperio romano Por más que digan Que el imperio romano Era muy liberal Y muy hedonista Esto no es cierto El imperio romano Era Tan Yo creo que Tan ortodoxo Y conservador Como el islam sunni Más wahjavi Claro Claro O sea Una cosa era Lo que ocurría En la corte En las cortes Del imperio Y otra cosa Lo que ocurría En las calles En la sociedad Sí, claro Entonces Va a gobernar Una mujer que se llama Borán Del 590 Al 631 Ok Esta mujer Es hija De Corroe II Ok Va a ser asesinada La ahogan Con su almohada Son las intrigas De la corte ¿Han leído Los reyes malditos? ¿Alguna vez? No Bueno, lean los reyes malditos Digamos Es como ¿De quién es? No recuerdo quién es el autor Pero es sobre Los monarcas De Francia ¿No? Ajá Desde los plantagenet Y los estos Merovingios Y todo esto Y es como Las novelas históricas Por Digamos En su máxima expresión Es digamos Los homicidios Las intrigas de corte Bla 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 La cosa sabrosa La cosa sabrosa La vida en corte Entonces La ahogan con su almohada Y entra la otra hija De Corroes A gobernar Que gobierna por Muy pocos meses Que se llama Azarmidot Azarmidot Ajá Ella gobierna Y también la asesinan Ok Finalmente llegamos Con Yasdegar III Yasdegar III Gobierna del 632 Al 651 Por cierto Cuando gobierna Corroes II Y Mahoma Todavía vive Él envía Mahoma envía cartas Ajá Y le envía una Se supone que envía una Al imperador de Bizancio Ajá Que creo que era Heraclio Envía uno Al imperador Bueno Al rey de reyes Azánida Que es Corroes II Ajá Y envía otra Creo que Al emperador de Etiopía De Axum El emperador de Etiopía Como que Lo tienen tan cerca A la península Arábia Que lo agarran con pinzas ¿No? Y dicen Bueno pues ok Los respetamos Los toleramos Pero no nos vamos a convertir Al Islam Sí Seguiremos siendo cristianos Vamos a llevar las cosas A gusto Ajá Entonces Digamos que se las lleva Bastante bien con Etiopía De hecho sobrevive Hasta nuestras fechas Hasta nuestras fechas Etiopía Eso quiere decir algo ¿No? En el caso de Heraclio De la corte de Constantinopla Se supone Esto es un mito O sea no hay como evidencias Recibe la carta Y dice Ok No nos vamos a convertir Tampoco al Islam Pero respetamos a tu religión Es que no entendían Que era Se supone que Cien años después Había gente Que seguía pensando Que era una forma De cristianismo Que era una forma Como de herejía Cristiana Como una secta El Islam El Islam No se entendía bien Que era Concretamente en Occidente De hecho cuando llegan Cuando llegan Llegan las primeras cruzadas No saben que es esto O sea Creen realmente Que es un hereje Un brujo Y que Mahoma Todavía existe Cuando murió hace Más de 400 años Claro Entonces Más o menos ¿En qué año estamos? Ahorita estamos en el 632 251 Es en el siglo VII Entonces El caso Sassanida Correo II Dice la leyenda Que recibe la carta De Mahoma Y la rompe Ajá Hay muchas cosas Hay muchas cosas En el mundo Que pueden destruir Un papel Más allá de Pues O nunca llegó En cono O se fotocopió mal Exacto O nunca llegó O hubo ahí Una falta de comunicación Tal vez pusieron mal El código postal El nombre del emperador No estaba bien deletreado Lo que sea que haya pasado Pudo haber sido muchas cosas Yo creo que lo que pasó Es que los bizantinos Aunque perdieron Siria Perdieron Egipto Y otras provincias Ajá No perdieron Anatolia Y Asia Menor Ajá Entonces los musulmanes Para verse como No verse tan humillados Dijeron Bueno Vamos a decir Que estamos ahí Igual igual Y que es tolerante Y nos ganó Un buen Digamos Vencedor En Asia Menor Ajá Entonces vamos a hacer Que este Heraclio Haya sido bueno Y por eso logró Conservar su imperio Y en el caso de Corroes Rompió la carta Eso hizo que pierda el imperio Pero bueno Entonces Yastegar primero Va a acabar siendo asesinado En Merff Merff está en el actual Uzbekistán Ajá Y ahí podríamos No es asesinado por musulmanes Es asesinado por su mismo ejército Y ahí podríamos decir Que se esfuma el imperio Eso sanidad Ahí termina Ahí termina el imperio ¿Año? 651 651 De nuestra era Ahí estamos Bueno vámonos con música Si te parece Démonos un respiro Toda la gente Que tenga preguntas Que tenga dudas Que esté esperando Que se repita un dato Alguna referencia Cualquier cosa Que nos quieran comentar Estamos muy al pendiente Arroba no FM Guión bajo radio Para darle más vueltas Aquí A los comienzos De la De la era Del Islam En Pues la zona Conocida como Persia Actualmente Irán Nos vamos a meter a A dinastías O sea realmente Son van Probablemente jamás Las hayan oído Son Son Es un periodo No voy a decir que es un periodo Oscuro Para Irán Para la actual La antigua Persia Pero es muy poco conocido Incluso para digamos La historiografía en general O sea son periodos Muy raros Y de muchos cambios De dinastías De De príncipes De gobernantes Y la llegada Por supuesto De nuevos pueblos Ahí está señores y señores Vámonos con música Regresamos Arroba no FM Guión bajo radio Comenzamos el siguiente bloque Leyendo todas sus Peticiones Interacciones y demás Mientras tanto Aquí está lo nuevo De Saint Vincent Fast Fast Slow disco Regresamos No FM Todo menos miedo No FM Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Jesús Tavera Se comunicó Y nos preguntó Por los números Para depositar donativos En el Oxxo Ahí ya te lo pasamos Mi querido amigo Muchísimas gracias Por el interés Fer Arroba ferex Guión bajo Dice Yo sigo esperando Que el estimado Exo Sapiens Recapacite En su comentario De hace unas semanas Cuando dijo Que el béisbol Era el deporte Más sin chiste Del mundo No O sea Bueno A ver Hay unos Más aburridos Todavía El cricket Por ejemplo El cricket Te parece Es como el padre El béisbol No Podríamos Yo tal vez Podríamos decirlo La verdad Es que no soy El mejor interlocutor Para la historia Del béisbol Si según yo El cricket Empieza en el imperio británico Y cobra como relevancia En los países Del sur asiático India Pakistán Allá es una gran afición El clásico Es Pakistán Y que es casi De riesgo De guerra Ah si 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 Se dan con todo Si podemos decir Que el cricket Más aburrido Que el béisbol El fútbol americano También me parece En extremo aburrido No se Más que el béisbol No se No se Es que se me hacen Larguisimo Aparte es un deporte El béisbol Y el Y el Fútbol americano Pues Apuntan jornadas De más de 3 horas Lo cual A mi también En el terreno De La mera En la mera Espectaduría Y no forzosamente La más educada Ni la más aficionada Si Se me hace Un tiempo Brutal Si Recuerdo Con gusto Una vez que vi La serie mundial Porque había Un gran revuelo Por alguna razón En particular No se si Un equipo Que no había llegado Hace mucho tiempo A la serie mundial Estaba De vuelta O cual era el asunto Pero Pero No fue cuando Esto del equipo Este de Chicago Los Cubs Tal vez Tal vez Tal vez Algo así Tenía como 3000 años Que no eran Si algo así No lo recuerdo Con mucha claridad Pero bueno Recuerdo que Veía la serie mundial Y me echaba Unas siestas Muy muy impresionantes Para llegar siempre Al final Que creo que Eso fue Que eso hizo Que me diera Cierta ternura Y cierto cariño El juego Pero no mucho más Tampoco Es muy difícil De comprenderse Rápidamente Hay mucha regla Hay muchos detalles Hay muchos papeles Hay que tener O haber recibido El baño santificador De el juego de pelota A muy temprana edad O de una manera Muy 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 espectacular O hay que estudiar mucho Y no sé si yo quiero estudiar Forosamente Para ver béisbol Sí que están aquí Hablando de educación temprana En béisbol Están las ligas ¿No? En la Ciudad de México La liga maya La liga maya No sé qué tienen Con lo mesoamericano Hay toda Creo que son Ay no no sé No iba a decir Una mentira Nada más por tener conversación Pero no sabemos Nada de béisbol Discúlpenos Yo no tengo idea Déjenos en paz Diablo Zellín dice Ese término de zorroaísta Me suena Me suena Escort VIP Pónganse Nothing to find De The War on Drugs Claro que sí Mi querido amigo En un momento suena Por acá Rafael HB Dice Buenos días Mis gorilas Pendientes de la agradable Narración histórica En Medio Oriete Con el maestrazo Exo Sapien Saludos desde Veracruz A toda la chinga Chilanga banda Saludos mi querido amigo Jesús Tabela También dice Buen día gorilas En este jueves de invasiones Comprobé que Hablarle a una chica De los aquemenidas Como estrategia del igre Es muy 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 mala idea No tienes que hacerlo De romanos Sí maestro Nadie empieza Con los aquemenidas Qué gran frase Empieza por los romanos Nadie empieza Con los aquemenidas Kat Gat También dice Queridos gorilitas Siempre los escucho Hoy más lista Para escuchar La iranofobia Ja 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 Como mecano Listo Mi querida amiga Te mandamos Muchos besos Muchos abrazos También un abrazo Y un saludo A Isabel Pedro Con muchísimo gusto Tanta nux Que ya se estaba Poniendo lista Para la iranofobia Del día de hoy Qué más tenemos Por acá Mostrovich Buen día gorilas Pasando lista Para las invasiones De cada jueves Un abrazo enorme Ojalá suene Voodoo Dyer Del grupo iraní Por Vax Ay sí Que recomiendas Música Graní Sí Están bien cotorros Ahorita los buscamos Mi querido amigo Qué más tenemos por acá El señor Yetro Centeno Dice Ya los sintonizo Buen día gorilas Mi querido amigo Con muchísimo placer Recibimos Adiós Yetro Y también por acá Le damos un saludo Intensísimo A The Nowhere Man Que dice Hoy toca invasiones Ya lo saben Si no lo saben Deberían cátedras históricas Y contexto político internacional Todo menos miedo Buen día gorilas Ahí está señoras y señores Pues mi querido Nader Si no hay más comunicaciones Déjame checo Nada más para Comenzar en fresco Este bloque Listo Antes de seguir En la batalla Por llegar Al 2018 Podemos hacer Un pequeño Una pequeña Recapitulación Muy 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 concisa Muy paradomis De Cómo llegamos a este punto En donde el Islam Se está haciendo Del territorio persa Sí Bueno Pocos años antes De Más o menos En el 600 A comienzos del siglo VII El Islam empieza a expandirse A todo A todo el mundo conocido Va a llegar un punto En que van a Van a estar Del Atlántico A la India Estamos hablando De la mayor expansión En el menor tiempo De la historia Fue impresionante Y hasta el momento No hay No han llegado A explicaciones concretas De cómo lo lograron hacer Fue impresionante Estamos hablando Oye ¿Me regalas un cigarrito? Claro Claro que sí Siempre tienen cajetilla Así como de duque El duque Marshall Marshall Eh Y bueno El Imperio Sasánida Cae Eh Recordemos Los dos imperios El Bizantino Y el Sánchez Están exhaustos Estamos hablando De 400 años De guerras No solo entre ellos Sino también Deteniendo a pueblos Como Los Hunos Los Túrquicos Ya se presentan El Imperio Romano Contra los Godos Contra los Ávaros Entonces En esa época Justamente Esos siglos Son siglos De movilización De movilización De pueblos Se empiezan a mover Más hacia el oeste ¿Me explico? No es Eh Todo tiene un porqué Incluso los árabes También se empiezan a mover Hay que también Explican Hay quienes Explican esto también Por cambios climáticos Repentinos Sequías Heladas en el norte Entonces El Imperio Sazánida Se derrumbó De la noche a la mañana Estamos hablando De uno de los mayores Imperios del mundo De la historia Heredero del Imperio Akemenida Estamos Fue sorprendente Yo creo que ni los Bizantinos esperaban Que 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 cayera Como leímos Leímos un Unos párrafos La semana pasada De un monje Se llamaba Bardaizán Que era siriaco Que decía Que el mundo El mundo Estaba sostenido Por dos grandes imperios Entonces Cuando se cae El Imperio Sazánida Y cuando el Imperio Bizantino Pierde más de la mitad De su territorio Por las invasiones Islámicas El mundo Realmente se ve Hay un caos Milenarista Porque se piensa Que es el juicio final Pero bueno El juicio final No llegó Va a llegar más adelante Porque realmente Lo que Lo mencionamos En el bloque anterior Va a haber un apocalipsis O sea Va a haber un apocalipsis Con la llegada De los mongoles Que si nos apuramos Lo vamos a tocar hoy Entonces Vamos a hacer Una breve Cronología Rápido De como cae El Imperio Sazánida Porque bueno Matan Matan Al último De los gobernantes Que creo que es Sardashir Tercero Pero Previamente Hay batallas Por supuesto Al mismo tiempo Hay una Por cierto Hay una guerra civil En Persia Los partos Que era el ex imperio Que había antes Del Sazánida Se levantan En armas Contra los persas Hay una guerra civil Entre partos Y persas En el actual Territorio iraní Entonces los musulmanes Aprovechan el caos Y se meten Al territorio iraní Por cierto También Los árabes No eran desconocidos Había mercenarios árabes En el Imperio Romano Y había mercenarios árabes En el Imperio Sazánida Concretamente Eran dos tribus En el Imperio En Constantinopla Al servicio de Constantinopla Estaban los Ghazaníes Y en el Imperio Sazánida Los Lajmíes Unos eran cristianos Y otros eran Zoroastristas Y también cristianos Entonces ya conocían Las técnicas de batalla De los dos imperios Entonces no es casual Que hayan caído Pero bueno Así es como Podríamos hacer Un breve resumen De las grandes batallas Que llevaron En la caída Del Imperio Sazánida En el 633 Un general Un lugar teniente Que se llama Omar El primer gran Omar Digamos El más celebre Justamente Aprovecha la guerra civil En Persia Y se mete Por primera vez En territorio Sazánida Las guerras civiles Son terrenos Super fértiles Para nuevos cultos Nuevas respuestas Las guerras civiles Llegan a tener tonos Tan apocalípticos Y tan destructivos Y tan absolutamente Virulentos Virulentos Que Tras un conflicto De esos Cualquier semilla No cualquiera Pero una semilla fuerte Una semilla vigorosa Una semilla que tiene Por detrás Ya un constructo Intensísimo Como lo era el Islam En esos momentos Pues florece O sea Los mexicanos Tuvimos que haber aprovechado La batalla de Getisburgo Para recuperar el territorio Y tontos No lo hicimos Mira Ahí Dándole vueltas A otros conflictos Acá Getisburgo Algún día hay que hablar Del general Lee Y todo eso Maestro No me refiero al coche Me refiero al general Si 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 Es uno de mis temas Favoritos de la vida La guerra civil La guerra civil norteamericana Si hay Aparte Hay mucha Hay cosas ahí Muy ocultas Y muy misteriosas Si 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 No es hermoso Y bueno En el 633 Se dan las primeras incursiones Como de reconocimiento En el Pero 40 años Menos de 40 años después En el 674 Los musulmanes Ya conquistaron el Jorazán El Jorazán Es el noreste de Irán Y Asia central O sea Llegaron a Afganistán Y a Transoxiana O sea Turmenistán O sea En 40 años Estamos hablando Que el imperio romano Nunca llegó a esa zona Ajá Y el Y el califato Se extendió en 40 años Hasta esa zona Es impresionante Además sumado Por supuesto Al caos que había En Persia Había una guerra civil En el 633 Un personaje Que se llama Kalim Ingolid Invade Irak Ajá Ya entran al territorio iraquí Por supuesto Por supuesto No se llamaba Irak En ese momento Era todavía la Mesopotamia Que ahí ya estaba Una de las capitales Azánidas Tesifonte Ok En el 634 Un año después Cae Tesifonte Ajá Y no es totalmente destruida Pero es abandonada Por supuesto Pero En los próximos siglos Van a construir La misma Babilonia Es curioso Babilonia Seleucia Tesifonte Y la siguiente capital Que va a ser De un imperio Que se llama El Abasí Ajá Están Muy cerca una de otra O sea Súper cerquita 40 kilómetros No las separan Concretamente Esto ¿Por qué? Porque ahí está El Tigre Y el Éufrates Claro Es una zona Agrícola De principal importancia ¿No? En el 636 ¿Qué ocurre? Saad Im Abahuacaz Pierde Digamos El oeste iraní ¿Ok? Los sassánidas Ya perdieron El oeste iraní Este personaje Abhuacaz Ya Digamos El oeste iraní Me refiero concretamente A la zona de Pars Que era la zona Digamos Ancestral De los iraníes ¿No? Ok Se pierde En el 642 Al 651 Omar Que ya lo habíamos mencionado Ordena la invasión total O sea El Rashidun Todos los guerreros árabes Que se calcula Que no superan Los 50 mil Entran totalmente a Irán Ok Entonces Ahí se puede decir Que ahí ya realmente Cae el imperio sassánida Mientras tanto Se siguen matando Partos y persas Y no se dan cuenta Que un nuevo poder Ya controlará su país Un poder extranjero Los árabes Entonces En el 651 En ese mismo año Que Omar ordena la invasión Bueno Que termina la invasión Y a Zegar III Es asesinado En Merv Merv es La antigua marguiana Que es el actual Turkmenistán Entonces ¿Qué ocurre? Vamos Ahorita nos vamos a salir De Persia un momento ¿Qué ocurre? El poder va a salir Va a salir De Medina Mahoma muere en Medina Recordemos que Bueno Rápido Él nace Él nace en Meca Lo expulsan Porque lo consideran Un hereje Al ir en contra De los cultos tradicionales Preislámicos Él realiza La Ejira La Ejira Es digamos Rumbo a Medina El escape a Medina Y desde ahí Va a ordenar Digamos El ataque a Medina La conquista Perdón La conquista de Meca Y posteriormente La conquista De todo el mundo conocido Por lo menos De Siria Cuando muere Mahoma El poder se va a transferir Justamente De Medina A Irak Y Siria Que es la zona Pues digamos De mayor civilización Del mundo conocido ¿No? Y ya Con la dinastía Omeya Se va a crear Se va a crear La capital Que va a ser Digamos En Damasco ¿Ok? Bueno El primer Digamos Gran monarca Que va Que digamos Se va a empezar Se le puede decir Persianizar Va a ser Hisham 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 En Damasco ¿Ok? Ok Omeya Ok, ok Él va a enfrentar O sea A todos estos grupos Los Házaros Ajá Los Házaros Era un pueblo túrquico Que a la posta Se van a hacer famosos Porque van a ser De los primeros pueblos Que se conviertan Al judaísmo No siendo semitas Ajá Ok Va a enfrentar A los hindúes Ajá Va a llegar hasta la India Va a enfrentar A los bereberes O sea A los bereberes Todos los pueblos De norte de África Y va a enfrentar A los hokdianos Y a los tang ¿Quiénes son los tang? No me refiero a la bebida Claro Me refiero a la dinastía tang De China Ok O sea Los chinos Conflictos por todos lados Pero todos Contra 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 los omeyas Ajá O sea Los omeyas Conquistaron Desde el Atlántico Bueno Poco antes con el Rashidun Desde el Atlántico O sea Desde el actual Marruecos Ajá Hasta el norte de la India Y más adelante Se van a meter a la India Los musulmanes Pero todavía faltan Varios siglos para eso Claro Entonces los chinos Los van a detener En una famosa batalla Que se llama La batalla de Talas Ah esta es una película china Sobre eso La batalla de Talas Talas Que es en la zona de Si no me equivoco En la zona Uyghur Hemos hablado últimamente De los Uyghur es mucho Creo que es por ahí Los chinos Creo que van a movilizar A más o menos Cien mil personas Cien mil militares Y van a lograr Detener a los musulmanes Y esa va a ser Como la frontera Noreste Digamos Del califato Ya la frontera histórica Si la frontera histórica No van a pasar de China Tal vez a Xiankian Que es la zona actual Uyghur Y ya No van a llegar más Van a haber infiltraciones Musulmanas Más o menos Pero nunca van a lograr Que China sea musulmana En su totalidad Ok Al igual que en la India La India van a acabar Pasando al subcontinente Pero solamente Digamos Una tercera parte El resto Digamos Todavía seguir Todas esas zonas Pequeñas dinastías En el territorio persa Que van a heredar Que van a heredar Toda esta Esta como Idiosincrasia Del imperio sasánida Pero van a ser musulmanes Ok Y van a estar gobernados Por momentos Por musulmanes Árabes Pero estos árabes Se van a acabar Convirtiendo Al estilo de vida persa ¿Me explico? Si Entonces en el 743 Va a morir El califa Omeya Hisham Ok Digamos Ese es como El fin de los Omeyas Omeyas Ya en que Como en que año estamos 743 743 Pero para este momento No crean Que el zoroastrismo Ha desaparecido Irán Irán sigue siendo Mayoritariamente Zoroastrista Y ni siquiera El islam Es la minoría secundaria Después del zoroastrismo Está el nestorianismo Que es la religión Del cristianismo oriental Le sigue por ejemplo El judaísmo Hay muchas comunidades judías En Persia Y el islam Más allá de los conquistadores Y sus lugartenientes Ajá Es la Digamos Es la religión La cuarta religión Poco a poco Antes del año 1000 Van a empezar a crecer En número ¿Por qué? Ya lo explicamos Era más benéfico Para los sometidos Los dimi Los pueblos del libro Que se convirtieran Y así no tenían que pagar Ningún impuesto ¿No? Entonces Esto va a ocurrir Sin embargo En el 750 Va a surgir Un nuevo califato Un digamos Imperio ¿Ok? Que es el imperio Abasí Que son Bueno se dicen Bueno son de hecho Descendientes de Abas Abas O personas que no tienen Nada que ver ¿No? Entonces ¿Qué va a pasar? Va a haber un Un personaje Que se llama Abu Muslim Abu Muslim Sirve a los abasíes Pero él es Él es musulmán Él es heredero De los De los vicires Asánidas Entonces su familia Había sido Zoroastrista Pero Vizir Para que no sepa El cargo de Vizir Es como sería hoy Vicepresidente Claro Algo así Entonces Abu Muslim Va a conquistar La zona del Jorazán Que es el noreste Iraní Que es de las zonas Más ricas de todas Porque está muy cerca A las rutas comerciales Que vienen desde el oriente Ok Ok Y recordemos otra cosa Entiéndanlo Irán no nada más Es el actual Irán Es parte de Afganistán Turkmenistán Incluso Uzbekistán O sea es un territorio Mucho más amplio Esa es la Persia Digamos Antigua Se inicia la conquista De digamos Del oriente Con el oriente Me refiero a Asia Central Que va a llegar hasta Turkmenistán En la ciudad de Mer Hay dos grandes Grandes Ciudades Metrópolis En Asia Central Un es Merv Que está en el actual Turkmenistán Y otra se llama Valk Que está en el actual Afganistán Estas ciudades Ni siquiera eran Sorastristas En su mayoría Eran budistas Por ejemplo La ciudad de Valk Era Una ciudad Importante Le decían La ciudad De las mil Estupas O sea era una Es una estupa Son unos monumentos Gigantescos Del budismo Del budismo tibetano En Tíbet Y en Nepal Están repletas de estos Y esto estaba En Asia Central Ok Pero concretamente Vamos a hablar De la batalla Justamente Que se da En el 751 Que es la batalla De Talas Que son los Sabasíes Contra los Tang Que se da Que se da Justamente En la frontera En Kazajstán Y Kirguistán Ok Ahí Surge la leyenda Que por primera vez El papel Llega a occidente Bueno Al mundo Al mundo islámico ¿En serio? Si, si, si O sea El secreto del papel Se pasa al islam Que lo tenían los chinos Por supuesto ¿No? Wow Entonces Logran Los Tang Logran derrotar Digamos A los invasores islámicos Y ahí como que se Se delimita la frontera ¿No? De aquí no van a pasar Y ustedes no pasan para acá Ok Y se va a crear Precisamente Como una zona de contención Que va a ser Asia Central Repleto de trimos Dómadas Y seminómadas Entre ellos Los turcos O turcomanos Y los futuros mongoles Entonces Digamos que Vamos a llegar a un punto En que Se va La burocracia persa Porque Toda la gran cultura islámica No nada más proviene No se desarrolla Digamos Íntimamente En la península arábiga Proviene de donde De su vecino más cercano Ya conquistado Que es Persia Claro Entonces todo el refinamiento Toda digamos Esa como Sociedad ¿Cómo llamarlo? Como tan refinada Proviene de Persia ¿Ok? Ok No proviene en sí Del islam O sea Los musulmanes Se persianizan Ah Ok El mundo árabe O más bien El mundo islámico Que vemos en películas Libros Sí Es persa En Disney Etcétera Aladino Diferente Sherezada Los grandes mitos Saladín Y etcétera Los grandes personajes Mitos Voces Y demás Influencias Y personalidades Que tenemos ubicadas Mucho Como el gran islam Es ya una sociedad Persa Persianizada Persianizada Sí o sea Estamos hablando De que heredan 1500 años De alta cultura persa Ajá Solamente Ahora bajo Bajo el dominio del islam Incluso Los pueblos árabes O sea Perdón Los árabes Empiezan a hablar El persa Como la lengua franca Ok Todavía no es el árabe Lo va a hacer En los siglos posteriores Ok Y de hecho En la estructura De los abasíes Toda la estructura Administrativa La recolección De impuestos Todo lo hacen Los persas Ok Persas No nada más Son austrisas También nestorianos También cristianos Y judíos Ok Ok Por cierto Va a llegar un personaje Se llama Al-Mansur 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 El gobierna del 754 Al-775 Ahí es cuando se puede hablar Que ya se da la integración De los árabes Y de los persas Ok Ok Pero va a haber una reacción ¿Nos puedes repetir el año? 754 Al-775 Venga Al-Mansur Entonces Pero va a haber una élite La élite árabe Que todavía desciende Digamos De los primeros De los omeyas Incluso del Rashidun Del profeta Muhammad Ajá Se va a empezar a molestar Ok Porque van a decir Ok Nosotros somos árabes Ellos son Si no me equivoco El concepto se llama Mawid Mawil Ajá Se les llama como clientes O sea son Algunos son solo astristas Son dimi todavía O sea sometidos Ajá Pero los Mawil son como los Musulmanes no árabes Con versos Ajá Ok Entonces dicen ¿Por qué ellos tienen tantos privilegios? Y nosotros somos árabes De pura cepa Ajá O sea venimos de árabe De la Meca De Medina Sí ¿Por qué ellos tienen privilegios? Y precisamente Ahí es cuando la sociedad persa Digamos la sociedad islámica Primigenia Se persianiza Ajá Entonces De hecho En el 756 El califa Al-Mansur Ya mantiene relaciones Con los Tang Ya hay embajadas Ya se han fijado Las rutas comerciales De la ruta de la seda Pero ya no nada más hay una Hay muchas Ok Y se establecen algo llamado caravancerías Ok Ok Las caravancerías son ciudades Pero que funcionan como caballerizas Y son Hay como grandes zonas Como Como espacios delimitados Ajá Para que lleguen Decenas de miles de camellos Y pongan sus tiendas Como grandes ciudades Escampamento Y estas ciudades van a ser Las ciudades más ricas del mundo Concretamente Hay dos Además de Murphy Val Que ya existían Ok Surgen nuevas Que se llaman Samarkanda Y Bujara Ok Ok Son las ciudades más ricas del mundo O sea Y más cosmopolitas Estamos hablando Hay zonas tristas Budistas Cristianos Judíos Musulmanes Animistas Chamánicos Hay todo tipo de gente De todo el mundo Eslavos Iranios O sea Es una sociedad Extremadamente Refinada Cosmopolita Y muy diversa No todos Profesan el Islam Todavía Más o menos En el siglo octavo Poco a poco Empieza a haber Ya una conversión Más elevada Pero todavía es muy lenta Irán sigue siendo Mayoría zoroastrista Ok Todavía no se llega Al Islam mayoritario Entonces Por ejemplo Balk Que había sido budista Va a empezar a dejar De ser budista Va a empezar a ser ya Musulmana Y va Y va a haber Una dinastía Que se llama Barmakidas Los Barmakidas Son como la primera dinastía Como independiente En Persia Barmakidas Los Barmakidas Que ellos tienen Influencia zoroastrista Pero se convierten Al Islam Ok Bueno Vamos a llegar A una fecha clave 786 al 809 786 al 809 De finales del siglo octavo Al siglo noveno Ajá ¿Por qué? Porque va a salir El justo El justo El bueno El buen pedillo Que es el califa Y probablemente El hombre más famoso De todos O sea El gobernante más famoso En la historia del Islam Ah caray Sí Es Harun al Rashid Harun al Rashid El Harun al Rashid De las mil y una noches El Harun al Rashid Que construye Bagdad Ajá El Harun al Rashid Que crea la casa De la sabiduría Es el gobernante Más famoso El de la era dorada Es la era dorada Del Islam O sea El Islam en este momento Estamos hablando que de Bagdad Es la ciudad más Él inicia la construcción de Bagdad Muy cerca de las otras capitales Previas de otros imperios Ajá Incluso de Babilonia Ctesifonte Celeusia Etcétera ¿No? Entonces Él es árabe Pero él nace en Irán Ajá O sea Él ya no es Ya no es Ya no es No nace en la península arábiga Nace en la ciudad de Rey Valga Es simpático el nombre Ajá La provincia La actual provincia de Terán Él es mitad árabe Y mitad yemení O sea Es árabe Pero es persa totalmente Ya es tal cual La Encarnación De todo este proceso histórico Que acabamos de ver Sí, sí, sí Él se casa con una esclava yemení De hecho Ajá Entonces Él fue Digamos Previo a ascender al trono Él fue contra Bizancio Ajá O sea Bizancio cada vez se hace más pequeña Va a llegar un punto En que Bizancio va a ser Casi casi una ciudad de estado Constantinopla va a ser una ciudad Un país Ese va a ser el imperio La ciudad Punto Pero todavía faltan bastantes años para eso Pero ya nadie se atreve a ir contra Contra el imperio Abbasí Ok El imperio Abbasí es Es impresionante Y lo que conviene Lo que hace de Bagdad Es impresionante ¿No? Bagdad llegó a un punto en que Está ¿Bagdad dónde es construida? Bagdad está Está en Irak Ajá Es la actual capital iraquí Hay un Hay una plan Tienen que buscarlo en internet Están los planos de Bagdad Cómo se construye Y es un círculo Dentro de otro círculo Dentro de otro círculo Ajá Y ya se construye con casetas de policía Ajá Hospitales O sea es una ciudad Es como ciudad satélite Claro ¿Se construye de cero? Sí, sí, sí Como Brasilia Sí, sí, sí Como Brasilia Ah, pero con ganas de que la gente la pase bien Sí, o sea es un proyecto monumental Ajá Y se construye en muy pocos años Y en algún momento la capital va a dejar de ser Bagdad Y va a ser otra que se llama Raqqa Ya habíamos hablado de Raqqa Claro Actualmente es una zona de guerra Está en la actual Siria Pero bueno, Bagdad es digamos el símbolo O sea, no hay ciudad más Las ciudades más emblemáticas de aquella época sin duda eran Al rato voy a poner un mapa Un mapa de GIF en Twitter Ajá Que va a mostrar cuáles son las metrópolis más importantes del mundo de aquella época Ok, ok Sin duda la primera es Bagdad Sí Damasco Va a empezar a nacer el Cairo Que el Cairo Todas las grandes ciudades del norte de África Incluso Bagdad Nacen a partir de campamentos militares Ajá Como nació Tecifonte en algún momento Ajá Bagdad Llegan los militares que van a conquistar árabes Y a partir de eso empiezan a construir una ciudad El Cairo también va a salir así Ok O sea, no van a reocupar las ciudades de Memphis O Tebas o Alejandría No, no, no Van a crear una nueva ciudad El Cairo es una Cairoán Así se llama, Cairoán Pero bueno, no me voy a meter en este momento en el caso egipcio Entonces empieza a ver Incluso, por ejemplo Se recuerda que Carlomagno le envía Es contemporáneo a Carlomagno Harun al Rashid Entonces le mandaba regalos a Carlomagno En serio Harun al Rashid Harun al Rashid Sí, sí, sí Pero le mandaba creo que abrigos de pieles y cosas así Lo que se necesita, ¿no? Para sobrevivir en Persia Y mientras tanto, ¿qué le mandaba a Harun al Rashid? Rubíes de la India Elefantes A Carlomagno O sea, no había comparación Dátiles Sí Recordemos que lo que ocurre en Europa Occidental Es un regreso al campo Hay una ruralización de la civilización Ajá Y ocurre lo contrario En el caso musulmán En el caso musulmán Hay una explosión de urbanización Ajá Entonces Realmente en este momento Europa Occidental No puede competir con el Con el Con el califato Ahí está Con los abasíes no puede competir ¿No? Sin embargo Eh Llega un punto incluso En que van a la guerra contra China Ajá Van a la guerra Y se alían con los tibetanos Ok Y los tibetanos Y el califato va contra China No logran hacer nada Quedan como en tablas Pero bueno Es un antecedente importante ¿No? O sea Los tibetanos No eran No siempre han sido Digamos Esa como Como potencia Subyugada Entre comillas Que muy pacífica No, no Eran Eran guerreros Y eran bastante fuertes Pero en el siglo IX ¿Qué ocurre? Empieza a haber levantamientos en Irán ¿Por qué? Porque ya No quieren que el poder Precisamente Esté establecido En Concretamente En Bagdad En Bagdad Quieren que haya un poder Realmente En el territorio persa Y a partir de ese momento En el siglo IX Que estamos en los 800 y cacho Empiezan a salir Dinastías ya persas Ok Que no hablan árabe El árabe es el idioma El idioma religioso O sea Podríamos ver Entender que La llegada del Islam a Persia Más que Sea una toma Es una retoma De Persia Hacia el Islam Que hace que el Islam Se catapulte En todas direcciones Si no hubiera habido Persia El Islam no hubiera llegado A la India No hubiera llegado A ese central No hubiera llegado A Rusia Entonces Es como la gran plataforma De lanzamiento Si 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 Del Islam Si no se puede explicar Justamente El Islam Si no es a través de Persia Y el sincretismo Que se desarrolla A través de Persia Entonces van a desarrollar Distintas Distintas dinastías Voy a nombrar algunas Porque hay unos principados Muy pequeños Pero voy a nombrar Como las tres Una es los Zafaríes Zafaríes Los Zafaríes Se desarrollan en la provincia De Sistán Y en el Baluquistán Ok Que es el Baluquistán Hay una parte del Baluquistán Que está en Afganistán Y hay otra parte Que está en Irán Se desarrolla en el noreste Y en el sureste Ok Digamos Se van a ver Zafaríes Porque quien funda La dinastía Se llama Zafar Ok Zafar es un nombre Eminentemente iraní Hay otro Hay otro Que se llama Los Tajiríes Que se van a desarrollar En Jorazán El Jorazán está Al noreste Ok Al noreste Muy cerca del Caspio Del mar Caspio No hemos hablado Por ejemplo Del mayor Una de las mayores Delicias de Irán No sé cómo Hasta la fecha No hemos hablado de eso ¿Cuál es el mayor Manjar que exporta Irán? Irán Irán Más allá de los pistaches Ah No sé A ver Déjame ¿Dátiles? No Es de origen animal Ah ¿Cordero? De un animal Que nada Eh Un animal Que nada Un pez Sí Son huevecillos ¿Caviar? ¿A poco? El caviar del Caspio Es el mejor Bueno Es el mejor Caviar del mundo No nada más es ruso También hay caviar iraní Ah No tenía idea Y es muy caro No tenía bajo ninguna circunstancia idea Es muy caro Y es delicioso Salud Ya hermano Entonces Los Tajiríes Van a Van a Van a Van a Ser una dinastía Que se va a fundar En el Jorazán Y van a Van a Gobernar De una ciudad Que se llama Nishapur Nishapur Todavía existe Y es una de las ciudades Más bellas de Irán Es muy famosa Eh Y concretamente Llegamos a A una tercera dinastía Que se llama El Imperio Samaní Ese sí se puede Considerar Samaní Convi Eh Perdón Imperio Gobiernan del 819 al 1015 Del 819 Al 1015 Estamos a punto de cruzar El primer milenio Estamos felices Por eso O sea Voy a llegar a la meta Que me propuse No aparentemente Y hasta va a sobrar Un poquito de tiempo Hoy me fui más rápido Te fuiste rápido Dirías tú Me fui más rápido No Mira No hablemos De De velocidades Hablemos de Que es el tiempo Necesario Para cubrir Sobre todo Procesos históricos Que nos siguen Afectando hoy en día ¿No? Hablar de La islamización De todas las regiones Hablar Justamente De Ahora mismo En Irán Tener un estado Islámico Una teocracia Una teocracia ¿No? Hablar de De Bagdad Hablar de Los primeros Líderes persas Del islam Es hablar De las primeras Y muy claras Relaciones Y una Formación De lo que ahora Entendemos con Europa También con el mundo árabe Entonces Hablar de Carlos Marc ¿No? Y hablar de Alba ¿Al quién? Harun al-Rashid Harun al-Rashid Es hablar de Los diálogos Muy intensos Entre personas Que dirigen Naciones Y que no Dejan de ser Completamente Similares A pesar de que Han pasado Siglos Y siglos Y siglos Entre un evento Y el otro Por cierto Harun al-Rashid Ahí es cuando Se redactan Los primeros textos De las mil y una noches Que las mil y una noches Aunque ustedes no lo crean No es original del islam Al par Se supone Que han investigado Que las mil y una noches Proceden de la India Si Parece que es una Aliteración Justamente De relatos Abiertos Parece que Sherezada Es un personaje En el norte Noreste de la India Es un personaje Común y corriente Como una figura Tutelar De muchas Muchas culturas Porque hablar de la India Es hablar de Que de aquí A diez metros Las cosas cambiaron Radicalmente Y los cultos Son diferentes Y demás Vamos a tener aquí Un día que sumergir En la historia De la India Maestro No sé si estoy listo Todavía De China 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 está ahí Haciéndonos ojitos Desde hace ya Un ratito O bueno Haciéndonos ojillos Vamos a meternos Con China Ojitos cerradillos China es también Bueno a ver A ver Pero Conocemos los mil Vamos a Vamos a llegar Con la corte Samaní Que se desarrolla Precisamente en Buhara Buhara es una ciudad Híjole es preciosa Nunca he ido Algún día me gustaría conocerla Está en la actual Es Uzbekistán Ahí están las dos grandes ciudades De digamos Uzbecas Que son Buhara Y Samarkanda Y son caravancerías Son ciudades Que nacieron siendo comerciales Y existían previo al Islam Pero digamos Ahí es cuando Se catapultan Hacia Hacia la fama mundial Pero concretamente ¿Por qué va a ser importante La corte Samaní? Porque Bueno les pueden decir Hay quien les dice Samánicas A mi no me gusta Yo prefiero Samaní Creo que se ve mucho más bonito Pero pasan por ahí personajes Uno que se llama Rudiki Rudiki Poeta Ok Otro que se llama Ferduzzi El mayor poeta En la historia de Irán Ok ¿No has leído Ferduzzi? No Es Si es extremadamente difícil leerlo Hay Hay algunos versos Son más fáciles Ajá Son 60 mil versos Ok ¿Cómo se llama? Ferduzzi Ferduzzi Creo que después del Majarabata Su obra Que se llama El libro de los reyes Ajá Es la más extensa Ok La hizo un solo hombre En un periodo Creo que de 20 años Y es toda la historia Del sorastrismo Y de los imperios Preislámicos Sasánida y Quemenida No tenía ninguna idea De la existencia De este gran hombre Este hombre es Y creo que hay una Conocido como Ferduzzi El poeta de todos los tiempos Yo creo que Sinceramente lo digo Wow Después de Homero Tal vez sea la La épica más Importante de todas Wow No tenía idea De su existencia Querido amigo Ferduzzi Hagan de cuenta que Obviamente escribe Escribe desde el Islam Ajá Él es musulmán Sí Pero es converso Su familia Creo que el abuelo Es converso apenas ¿No? Ajá Entonces Él trae todavía Esta mentalidad Zoroastrista Dualista El recuerdo del imperio Sasánida El recuerdo del imperio Incluso aquemenida Y escribe sobre eso Entonces Creo que Creo que hay traducciones Al español Sí, sí hay Porque yo leí alguna Ajá No he leído todo Es muy difícil leerlo El escritor de la mayor epopeya Jamás escrita Por un solo autor Ajá Está en la versión Está en la versión en inglés Creo que en PDF Ajá Pero es muy difícil O sea De por sí es difícil En castellano Ahora en inglés Es un poco más difícil ¿No? Pero sin embargo Creo que es muy recomendable Leer a Ferduzzi Y bueno Estos dos Tanto Rudaki Como Ferduzzi Pasan por la corte Samaní Y otro gran personaje Pasa por la corte Samaní ¿Quién? ¿Quién? Ya, dinos A ver, no Tienen que Vamos a adivinar A ver Ok Dame de pistas Médico Médico Filósofo Médico, filósofo Aromaterapeuta ¿Va? ¿Qué más? No practicó la delfinoterapia Porque creo que no había Delfines en el Caspio Pero Filósofo Teólogo Místico Matemático Astrónomo Pero sin embargo Eminentemente Médico ¿Quién será? A ver ¿Maimonides? No ¿Averroes? No Ah 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 Al Al Algo No Avicena Avicema Avicena Avicena Fíjate que estúpido soy ¿Por qué? Porque te estaba haciendo trampa Y lo estaba tratando de Googlear con los elementos Que me diste Y apareció en principio Avicena Y dije ¿Qué es ese? Me suena más a laboratorio médico Y lo descarte Médicos Avicena Sí Lo descarte de De golpe ¿Quién es Avicena mi querido amigo? Bueno Avicena es un personaje No nace No nace en Irán Pero es iraní Ajá Recordemos que Irán también se existe en otros países Sí Creo que nace en Afganistán Eh Bueno Avicena realizó Creo que se llama el canon de Avicena El canon médico de Avicena Ajá Que es el tratado médico más extenso Bueno es el máximo símbolo de la medicina a nivel mundial Ajá Avicena después de este Del médico El famoso médico griego Eh Es un personaje muy muy célebre Eh Pasó por Bujara Pasó por Samarkanda Eh En fin O sea fue un personaje Extremadamente famoso Avicena Avicena De hecho les recomiendo verla Hay una película reciente Que se llama El médico Que sale Ben Kingsley Como Avicena Ok Y es muy buena película Porque se ve como trata A todas las Todas las personas En Eh Sin importar su religión Bueno eso es importantísimo De Una de las historias más importantes Y una de las razones más importantes Por las cuales Bagdad se volvió En algún momento La capital del mundo La casa de la sabiduría Fue porque justamente recibía Y tenía Espacios específicos Sí claro Unos muy particulares Y muy privados Para el culto al Islam Sí Y otros inmensos Gigantescos A cielo abierto Plazas Patios Jardines Bibliotecas Salones En donde se podía Practicar Hablar Discutir Todas las ideas Del mundo Conocido en esos momentos Sí Sin persecución Sin Censuras Sin ninguna Nada más Con sus cuidaditos ¿No? Sí Nada más había que saber No podían hacer proselitismo Había que saber Que estaban en Bagdad Y que estaban Ahí en la tierra De el maestro Allah Sí Pero aparte de eso Se podía hablar Discutir Y se podía Intercambiar Todo tipo de ideas Y se podía uno ir A tratar diferentes males Porque Sí evidentemente Había Salud muy específica Para los grupos islámicos Del lugar Y demás Porque pues tienen Reglamentaciones También muy específicas De cómo vestir Qué ingerir Etcétera Que Cómo comportarse Pero también había zonas Muy claras De Sin importar tu culto Y sin importar tu procedencia Podía ser tratado Médicamente Sí Y este Este Vicena Que de hecho no Nació en Uzbekistán No nació en Afganistán Ajá Vean la película Es interesante Porque sale este Ben Kingsley Siempre le dan como papeles místicos ¿No? Sí Le hizo a Gandhi también Le hizo a Gandhi Le hizo a Lenin De hecho él es musulmán De hecho ¿Ah sí? Es de ascendencia musulmán ¿Practicante o No sé De ascendencia nada más Ah hizo a Lenin también Sí hizo a Lenin Tiene una película Que se llama El tren de Lenin El tren de Lenin Sí 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 hablamos de ella En rosofobia ¿Quién más ha hecho Así como místico? Gandhi Lenin Avicenna Pues ya con esos tres ¿No? Bueno si saben de otro papel Como histórico Que haya hecho Ben Kingsley Seguro Es un personaje Es un actor Que tiene todo el porte Para Para esos papeles ¿No? Sí de hecho Avicenna nace En el 1980 Al 1037 O sea 57 años Muere muy joven Un hombre grande Sí Y su nombre No es Avicenna Es Imsina ¿Y Avicenna qué es? Es como Al igual que decir No 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 Avicenna es como lo dirían En español Ah ok Como Maimonides Que es Al Mamun Ah ok 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 Ya 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 Que Maimonides Si no me equivoco Es judío Creo Y creo que estuve Sí es judío Entonces Él recorre Todas las cortes De Irán Pero sin embargo La más célebre Es la Samaní ¿No? Y los Samaníes Por la corte Samaní Va a pasar otro personaje Muy famoso Que ahorita está pegando Muchísimo en Occidente No entiendo por qué ¿Quién? Rumi Rumi ¿Quién es? Rumi es el místico Musulmán Más famoso de la historia Rumi Rumi ¿Cómo se escribe? Es poeta también Rumi ¿Cómo suena? Como ¿No hay un jueguito Que se llamaba Rumi? Creo que sí Ah Sería Yalal Adin Muhammad Rumi Ah Le decían Rumi Porque él acaba En la corte Seljusida Entonces nos vamos a meter Con los Seljusidas Pero los Seljusidas Ah por Ya empiezan a entrar ¿Quiénes son los Seljusidas? Son turcos Ajá Los turcos ya aparecen En la escena mundial Ajá Y más adelante Van a ser el azote Del mundo entero Los turcos Pero por eso le decían Rumi Porque los turcos Vivían en el Rum ¿Qué es el Rum? Roma ¿Por qué? Porque ocupaban El antiguo territorio Del imperio bizantino Ah Ok Bueno Autor de versos como El arte del conocimiento Es saber Qué es lo que hay que ignorar Maestro También como Tienes que seguir rompiéndote el corazón Hasta que se abra Maestro Eh ¿Qué más? ¿Qué más? Eh Ay Este es muy bonito ¿Listo? Sí Venga Te vas a derretir Tranquilo El amor Es el puente Entre tú Y todo lo demás Maestro Rumi El Rumi Que no Rumi tu compañero de cuarto Rumi Mi Rumi Rumi Estamos en la época Adora del Islam Es una civilización Sí Sí Que no nada más Conservó lo griego Lo mejoró Lo mejoró Lo mejoró Retomó las ideas Las llevó Es Eh Son estos años Justamente mis queridos gorilas Mis queridos amigos En que Se empieza A Recuperar La filosofía platónica Sí Y además Aristóteles regresa a las conversaciones Eh Arquímides regresa a las conversaciones Toda la dramaturgia griega regresa a las conversaciones Es una De verdad Tal vez sea uno de los tres momentos culturalmente hablando Más importantes de la historia de la humanidad Sí Justamente este La geometría La astrología La Eh Arquitectura La matemática Todo Se revoluciona Está este 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 Avicena Eh No recuerdo en qué ciudad estaba Estaba en una de estas escuelas Persas Que son Son universidades Prácticamente Eh Y no lo dejan Digamos La La élite Que en la película Hay un error Porque creo que Ahí todavía Irán Ajá Es uní Todavía no se da La transformación al chismo Ok Hay que esperar para eso Ajá Pero hay una zona muy buena En esa película ¿En cuál? En la de Avicena En la de Avicena Que se llama El médico Ajá Que no lo dejan hacer autopsias Ah Pero qué ocurre Recordemos que hay sorastrismo Claro Y los sorastrismos Van a morir ¿A dónde? A las torres del silencio A que se mueren los cuervos Los buitres Ah Entonces qué pasa Está dando un super spoiler Pero es importante Eh Pues obviamente Agarran un cuerpo Y lo empiezan a A fin de cuentas Ya no sirve para nada Para los orastristas Claro Y de ahí Tiene bastantes avances Avicena Entonces Al mismo tiempo En el 934 Estamos a punto De llegar al año 1000 Ajá Surge una dinastía Que se llama Los Bullidas No es tan importante Pero por qué es importante Importante Porque es la primera Gran dinastía Chií de Irán El chiísmo en Irán Actualmente Estamos hablando De que son 80 millones De chiíes Sí En ese momento Era suní Plenamente O sorastrista Los chiíes Recuérdale a la gente Cuál es la diferencia Entre el El Siísmo ¿Cómo es siísmo? Chiísmo Chiísmo y el Sunísmo Sunísmo Por favor Los suníes Eh Vamos a resumirlo Los suníes creen Que cualquiera Puede ser heredero Y representante De Mahoma Los Suníes Suníes Ok Cualquiera O sea No tienes que ser familiar De Mahoma Los chiíes no Los chiníes Los chiíes creen Que a partir de Ali Hay otros 12 imanes Ali que por cierto Es asesinado Y se le adora Como un mártir Muy cerca De la frontera Con Irán En una ciudad Que se llama Karbala En Irak Han visto cuando Llegan los chiíes En cada Bueno Hay una Bueno Una conmemoración Que salen los chiíes Dándose latigas En la espalda Y abriéndose la cabeza Con un cuchillo Sí Bueno esa ciudad Es Karbala Que se da Se conmemora El martirio No era de Ali De un personaje Que se llama Hussein Hussein es un hijo De Ali Que es asesinado También Entonces Los chiíes No creen Que cualquiera Puede ser Digamos Representante Del profeta Sino a partir de Ali Otros doce Imames O sucesores Y que el doceavo El doceavo Sucesor Esté escondido O sea Hasta la fecha Está escondido Vive Pero está escondido Como Como Vivo Pero oculto Hasta la fecha Hasta la fecha Mentira Sí, sí, sí Como el código da Vinci Es como un mesías De hecho Ellos creen Que cuando Cuando se presenta El madí Digamos El mesías Ajá Cristo va a estar a su lado Ellos creen en Jesús Y le dan un rol principal Como No divino Pero sí mesiánico Muy fuerte Jesús También en el sunismo Pero en el sunismo Isa Que se llama Jesús Tiene un papel Mucho menor Los chiíes Empapan mucho De sorastrismo Y del mazdaquismo Que ya hemos hablado Y del maniqueísmo Y también de cristianismo Ok Ahí va a haber un cambio Y esta dinastía Los bullidas Va a ser los primeros Ok Ellos viven en una zona Que se llama Dailam Que está cerca Del mar Caspio Nada más Nada más para Volver a anclar Acá A nuestros días La gran mayoría Iraní Es Hoy en día Hoy en día Chií Chií Los que creen Que en el mesías Sí Creen en el mesías En el madí En el En ¿Han leído dunas De Frank Herbert? No Bueno, dunas De Frank Herbert Agarra muchísimos elementos Del chismo Y los mete a la ciencia ficción Interplanetaria Ah, pues ahí está Es muy interesante Bueno Ok, por cierto Todas estas dinastías Ya revivieron el título De Shahanshá Ya hay rey de reyes Ok Pero ahora metido En el contexto islámico Estamos hablando De que la civilización persa Continuó Ajá De hecho Cuando empiezan a surgir Todas estas dinastías Con la persinificación Se le llama El intermezzo persa El intermedio persa Porque se pasa De una civilización islámica árabe A una civilización islámica persa Ajá Ok Y más adelante Va a haber un rompimiento Y estamos a punto De llegar a eso ¿No? Vamos a llegar A un punto clave En el 977 Hay un personaje Que se llama Cebuk 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 Ok Tigín Cebuk Tigín Ese es su nombre Ok El proviene de Gazni Una ciudad de Asia Central Ajá Ok El es un mameluco ¿Saben que es un mameluco? No es que viste con una pijama ¿Qué es un mameluco? Los mamelucos Son esclavos Túrquicos Ajá Ok Mamluk Es el nombre concreto ¿No? Los mamelucos Se venden En mercados de esclavos Tanto en 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 Persia Como en Egipto Por ejemplo Pero Acaban siendo incorporados A los ejércitos Regulares Como las fuerzas De élite Ok Va a llegar un punto En que estos esclavos Se van a convertir En generales Y van a tomar el poder Por eso en Egipto Hay una dinastía Que se llama Mameluca ¿Por qué? Porque llegan al poder Mamelucos De Asia Central Ellos son túrquicos Ellos ya son turcos Ok Eso es muy importante Eh Entonces ¿Qué va a pasar? Eh Estos turcos Van a conquistar Todo Irán Esta dinastía Esta dinastía Eh Va a fundar Se va a dividir Posteriormente En tres Ok La más importante Se va a llamar Seljúcida Seljúcida ¿Por qué? Porque son los Selchuks Selcuks Ok Ellos se van a establecer En el En las fronteras Con el Imperio Bizantino Y a la postre Ellos se van a convertir En el Imperio Otomano Ok ¿Me explico? ¿Cómo? Va a haber dinastías túrquicas Sí, pero a ver Espérate ¿En qué año estamos? 900 950 más o menos Ah, no Constantinopla sigue en pie Sí, sí, sí Claro, claro Ok, ya, ya Constantinopla va a seguir en pie Hasta 500 años después Ah, ya, ya, ya Ok Sí, 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 no Me había perdido De repente dije Ah, chirrión ¿Qué está pasando? Suele pasar Sí, sí, sí Más con estas dinastías Tan extrañas, ¿no? Ok Van a salir otra dinastía parecida Que se llaman joresmitas Ok Los joresmitas También son persianizados Esas son dinastías que ya hablan persa Ok Hemos pasado la fecha del año 1000 Ok Ya estamos en el actual milenio No, en el milenio pasado Ok Ya estamos en el tercer milenio Va, va, va Pero bueno ¿Qué quiero decir con esto? Ha llegado No nada más en este No nada más estamos hablando de árabes persianizados Ahora también hay grupos Que no son persas ni árabes Ajá Que están en el escenario global ¿Cuáles son? Los turcos Ajá Los turcos no hablan lenguas hinduiranias Ok Ajá No hablan tampoco lenguas Lenguas semitas Ajá Como los árabes Sí Ellos hablan lenguas túrquicas Ajá Ok Son otra familia Pero ¿Qué ocurre con estos turcos? Al igual que los árabes Se van a persianizar Van a acabar adquiriendo cultura plenamente persa Se van a convertir Va a haber un sincretismo turco-persa Ok En el actual territorio iraní Y van a vivir relativamente bien Ok Ajá Pero ¿Qué pasa? Los turcos no llegan a Asia Central Al oeste de Asia Central Por nada Hay alguien que los está empujando Recordemos Que conforme el mundo Se va haciendo entre comillas Más pequeño Y se conoce Hay más caravanas Rutas comerciales Más riqueza circulando Esto va a traer la atención de grupos Que están digamos Ajenos a la urbanización Ajá Están semi-sedentarizados Ok Todos estos pueblos andan a caballo Los turcos incluido Incluyendo Hay otro pueblo que vive más lejos De la zona túrquica La zona túrquica es Uzbekistán El actual Turkmenistán Que en esa época Turkmenistán Todavía no era túrquico Turkmenistán es un concepto Moderno de los últimos 600 años ¿Y qué ocurre? El otro pueblo Vean que los turcos avanzan Tienen territorio libre Y avanzan detrás de ellos Ok ¿Quiénes son? Son los mongoles Los famosísimos mongoles ¿Te parece que aquí nos detengamos El día de hoy? Sí Señoras y señores Qué apasionante último bloque Increíble Para que queden maravillados Por las grandezas absolutas del Islam Sobre todo el Islam persa O pérsico ¿Cómo le dirías tú? Yo le diría El Islam persa El Islam persa Que al final fue el Islam Que todos conocimos En muchos sentidos Vámonos con música Regresamos en un segundo No se vaya a ningún lado Regresamos con redes Si tienen preguntas Si tienen aclaraciones Puntualizaciones Los esperamos Todo menos miedo Señoras y señores Estamos de vuelta Simplemente para decir adiós Hasta luego Mi querido Nader Tenemos todavía un par de preguntas Comentarios Y platiquillas Y platiquillas Esta mañana En nuestras redes sociales Te late que Le demos una vuelta rapidísima Sí, claro Porque A ver A ver, a ver ¿Por dónde comenzamos Mis queridos amigos? A ver ¿Dónde nos quedamos, eh? Pam, pam, pam Aquí está Listo El señor Alfredo Mercado Riva dice Tú Tal vez lo que viste Fue el campeonato De los Boston Red Sox Cuando se rompió La maldición en 2004 Al haber vendido Arbeid Rude A su acérrimo rival Nueva York Ah no New York Yankees Observación Boston no debió llegar Esa final Ganó una serie Con Oakland Con trampa Ok No, fue hace dos años Yo ya estaba viviendo Por estos lares, ¿no? Tuvo que haber sido En estos últimos dos años Mi querido amigo Era una cosa muy importante Para un equipo Que hacía mucho No hacía nada Algo así Son los Cubs, ¿no? De Chicago El otro equipo de Chicago No sé Bueno No me acuerdo No me acuerdo Te lo juro Pero dormía muy bien Me echaba unas siestas increíbles Y siempre me despertaba Eso es chistoso Me despertaba al final Que supuestamente Era lo importante Entonces Yo creo que yo sería Un enorme tío De esos que prenden la tele En un juego Y se despierta seis horas después A gritarle a la televisión O sea, a veces imagino Justamente viendo Un partido de béisbol Un hombre anglosajón ebrio Ajá Con la esposa llorando En la cocina Y el hijo Grogándose ¿Qué cabeza de Raymond Carver Te manejas, maestro? En Virginia Occidental Martín Chabalmón dice Lo siento, Exo Sapiens Pero para caviar es el mexicano Que se puede conseguir En su mercado O tiangues de preferencia Y nos manda ahí Como un pedazo de queso O algo así rarísimo No es choriqueso No, es una cosa rarísima Si nos pudieras explicar mejor Mi querido Martín Chabalmón Es como una costa Ajá, sí ¿Quién sabe qué es eso? No se ve nada apetitoso Por otro lado Por acá está La señorita Tantanux Que dice Sí Pinterest e Instagram Están llenos de las quotes Del compa Rumi Sí, como que pegó muchísimo No entiendo por qué En Occidente Ya ves que se agarran esas modas Si no es la Kabbalah Ahora es el misticismo El misticismo islámico Pues es que son versos Como este maestro Imagínate Cierro mi boca Y te hablo En cientos de miles De formas silenciosas Maestro El misterio del amor Sí ¿Cuándo comenzarás El largo Y complicado camino Hacia ti mismo? Bueno Maestro Rumi Les voy a buscar Les voy a buscar el libro De los reyes De este Ferduzzi Aunque esté en inglés Lo voy a compartir Y hay una versión Creo que está también Traducida al inglés Que ya está hecha Con las miniaturas Estas persas Que eso es preciosísimo Ajá Y voy a tratar de conseguirlo Y lo voy a compartir Ah pues estaré buenísimo Por acá dice Evita el duelo Todo lo que pierdes Regresa En diferentes formas Maestro Rumi Y Cada momento De tu existencia Contiene Cientos De mensajes De Dios Todo en el universo Está en ti Pide Al universo En ti Maestro Rumi Lo que buscas En realidad Te está buscando Maestro Rumi Ahí está mi querido Nada Tuviste unos momentos De que se te dilató La pupila Mi vida cambió Ya soy otro Hubo golpes de luz Muy evidentes En esta cabina Por acá dice Rafael HB Mohamed Ali El boxeador profesional Peso completo Es descendiente de Mahoma Si De una u otra manera El nombre de Mohamed Ali Es el nombre Que adopta Cassius Clay Al convertirse Al islam Justamente Y cuando Pierde el nombre De Cassius Clay Es porque pierde Su nombre Esclavo Y adopta El nombre de Mohamed Ali Que si Sería Mohamed Ali Es un sultán egipcio De hecho Ahí está Pero de hecho Su nombre esclavo Es entre comillas Porque la mayoría De los tratantes De los tratantes Que llevaban De los esclavos A las aguas Del oeste africano A las costas Para dárselos A los portugueses Y holandeses Eran musulmanes Los tratantes Si Ahí está Kat Gah También se comunica Por acá Y dice Querido tu ministro ¿Puede publicar Todos los autores O poetas Que mencionaron Es que me perdí De anotar alguno Por favor Me parece Solo mencionamos A dos Rumi Rumi Y Ferduzzi Ferduzzi Son tres Mi querida amiga Y hay muchos más Yo creo que en la próxima emisión Vamos a hablar Sí, bueno La tradición islámica Literaria Es riquísima Impresionante Pero bueno Ahí están los tres Por lo menos Que mencionamos El día de hoy Por lo menos Son estos tres Capitulares Y que fundan En muchos sentidos La literatura islámica No se confunden Que hay un platillo Que se llama Rumaki No es el platillo Rumaki No, no, no Emanuel Silia Silia dice Qué buen programa Felicidades Ya tengo tarea Leer a Mohamed Rumi Ahí está Por acá dice Mostrovich Excelente programa El de hoy Yo digo que la aportación Más importante De estos pueblos Son los tacos árabes El kebab Sí Ahí está Por acá Dice Vivian Olan Gracias Lo que aprendemos Con ustedes Se agradece Que compartan Su conocimiento Maestra Vivian Se agradece Que compartas Tu tiempo Con nosotros Gracias por estar Aquí con nosotros De verdad Se les agradece Infinitamente Con muchísima Ternura Y llenos de Emoción Mi querido amigo Antes de despedirnos Hagamos un pequeño Resumen De cómo llegamos A este punto En donde por ahí A la distancia Se escuchan Caballos Vitores Coses Carcos Flechas Rugidos Extrañas Potencias Azufrosas Del averno Que vienen Aproximándose A la región Vienen los mongoles Estamos por ahí Del año 1000 Después de Cristo ¿Cómo llegamos A este punto Del 400 Para acá? Bueno Gobernaba El imperio Persa Sanida Estaba enfrascado En las guerras Eternas Contra el imperio Romano Primero Generalizado Y luego El oriental De habla griega De habla griega En Constantinopla Bizantino Cayeron Los dos imperios ¿Por qué? Porque no esperaban Una invasión Bueno Aparte de que Estaban muy debilitados Y exhaustos Por las guerras Continuas No solo contra Contra Roma Sino también Contra los invasores Nómadas Están muy debilitados Aprovecha El vacío Digamos De poder Que hay Y el invasor Musulmán Se adentra Por el sur Y en pocos años Acaba con el imperio Pierden Hace perder A Bizantio La mitad De sus provincias Y acaban Con el imperio Sassanida Y en poco tiempo Abarcan desde el Atlántico Desde el actual Marruecos Hasta la India ¿No? Persia Va a ser uno de los primeros países Que va a ser Intentar ser islamizado La islamización es lenta Ya en estas épocas Donde terminó este programa En el año 1000 Se puede decir que ya La totalidad De la población Persa Y es musulmana Suní Por cierto No chií todavía Y ocurre lo contrario Se intenta Hay una islamización Sin embargo También De oriente Hacia occidente De Persia Al mundo islámico Hay una persianización Porque Se adopta la alta cultura La alta cultura Persa No nada más En la corte También la lengua franca Es el persa Entonces La civilización persa Continúa Sin embargo Van a empezar A llegar nuevos elementos Entre ellos Por ejemplo Los turcos Los turcos En un primer momento También van a Se van a Van a ser herederos De la cultura persa Y se van a persianizar Y van a gobernar Va a haber dinastías Turcas En el territorio En el actual El territorio iraní Y finalmente Más o menos En el siglo Once En el siglo treceavo Mil doscientos Mil doscientos Y cacho Viene una nueva amenaza Un pueblo Totalmente desconocido Incluso para los mismos Persos Se sabe que hay algo ahí Que viene Pero no saben Quienes son Y ni en occidente Ni siquiera tienen idea Creen En occidente Creen que es el demonio Realmente Creen que son estas hordas De Ojima Y Gojima Goj Pero no saben que es Y van a llegar Justamente Va a llegar Gengis Khan Con sus hijos A conquistar Todo el mundo conocido Y los cristianos Van a intentar Hacer una alianza Con Gengis Khan ¿Para qué? Para conquistar Los territorios perdidos Por el imperio islámico Ahí está señoras y señores Nuestro preview Muy claro De Next on Invasiones Lo tienen Y lo tienen clarísimo La cita está dada Próximo jueves A las nueve de la mañana Aquí en su nuevo FM De confianza Les agradecemos muchísimo Su atención Muchísimas gracias Muchas gracias mi querido Nader Gracias Benjamín Y recuerda que estos capítulos Y estas conversaciones Se pueden volver a vivir Todos los fines de semana Y a partir de ahí Hasta el fin de los tiempos La eternidad En el canal de YouTube Del maestro Exo Sapiens Que ya están los capítulos De iranofobia Uno, dos y tres Ahí Los pueden consultar Para estar al día El cuarto llegará por ahí Del sábado o domingo Y así Hasta que lleguemos Al dos mil dieciocho Exactamente Ya no vamos a soltar Pronósticos Hemos llegado Al año mil Después de Cristo Lo cual nos debe tener Muy satisfechos Se vienen cosas Muy interesantes Muy, 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 muy Muy perronas Y vendrán pronto Las margaritas oscuras Del siglo XX Un momento capitular Para la historia de Irán Y para la historia De la humanidad Así que Estén muy al pendiente Un munchá Que vivió aquí en Cuernavaca Sí, sí, sí Aquí a la vuelta Aquí a la vuelta Bien guapo, ¿no? ¿Se te hace? Sí, se me hace súper guapo Pero bueno, en fin Así soy yo Así las cosas Nos vamos, señoras y señores Muchas gracias, Nader Muchas gracias a toda la gente Que estuvo ahí al pendiente Recuerden que a las doce y media Tenemos discada Con el señor Martín Matalascañas Estén muy al pendiente Por favor Y nos despedimos Por mi parte Solo me queda decir dos cosas Va por Juana Va por Emilia Y sigan siendo bonitos Sigan siendo apiñonados Sigan siendo Exigentes Porque el mundo Necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde Esto es lo nuevo de Joliet Todo menos miedo